La isla misteriosa Julio Verne Segunda parte Capítulo dieciséis Los remordimientos del salvaje A quien dejan libre. Sí, el desdichado había llorado. Algún recuerdo había atravesado su espíritu, y según la expresión de Cyrus Smith, había vuelto a ser hombre por medio de las lágrimas. Los colonos le dejaron en la meseta un rato y se alejaron un poco para que pudiese llorar libremente. Pero no pensó aprovecharse de aquella libertad para huir, y Cyrus Smith lo llevó, otra vez, al Palacio de Granito. Dos días después de esta escena, el desconocido pareció inclinarse poco a poco a participar de la vida común. Era evidente que oía, que comprendía, pero también que se obstinaba en no hablar a los colonos. Porque una tarde, Pencroff, escuchando a la puerta de su cuarto, oyó que se escapaban estas palabras de sus labios. —No. Aquí yo, jamás. El marino refirió estas palabras a sus compañeros. —Aquí hay un doloroso misterio —dijo Cyrus Smith. El desconocido había comenzado a utilizar los instrumentos de labranza y trabajaba en la huerta. Cuando se detenía en su tarea, lo cual sucedía con frecuencia, permanecía como concentrado en sí mismo, y, a instancias del ingeniero, los colonos respetaban el aislamiento que parecía querer conservar. Si uno de ellos se le acercaba, retrocedía. Se escapaban de su pecho sollozos continuos, como si hubiera querido romper a llorar. ¿Eran remordimientos? Podía creerse así, y Gedeón Spilett no pudo menos un día de hacer esta observación. Si no habla, sin duda tendrá cosas demasiado graves que decir. Había que tener paciencia y esperar. Algunos días después, el 3 de noviembre, el desconocido que trabajaba en la meseta, se detuvo. Dejó caer el azadón, y otra vez corrieron lágrimas por sus mejillas. Una especie de compasión irresistible condujo al ingeniero hacia él y, tocándole el brazo ligeramente dijo. «¡Amigo mío!» El desconocido trató de evitar las miradas de Ciro, y al quererle dar la mano, retrocedió. «¡Amigo mío!» dijo Ciro Smith, con voz más firme. «¡Míreme! ¡Lo quiero!» El desconocido miró al ingeniero y pareció hallarse bajo su influencia, como un magnetizado bajo el poder de su magnetizador. Quiso huir, pero entonces se produjo en su fisonomía una especie de transformación. Sus miradas lanzaron relámpagos. Acudieron palabras a sus labios. No podía contenerse. Cruzó los brazos, y con voz sorda, preguntó. «¿Quiénes son ustedes?» «Náufragos como usted», contestó el ingeniero, con profunda emoción. «Le hemos traído aquí entre sus semejantes». «¿Mis semejantes?» «No los tengo». «Está entre amigos». «¿Amigos? ¿Yo, amigos?» exclamó el desconocido, ocultando la cabeza entre las manos. «No, jamás, jamás. Déjeme, déjeme». Enseguida huyó hacia el lado de la meseta que dominaba el mar, y allí permaneció largo tiempo inmóvil. Ciro Smith se reunió con sus compañeros y les contó lo que acababa de suceder. «Sí», dijo Gedeón Spilett. «Hay un misterio en la vida de este hombre. Ha vuelto a entrar en la humanidad por el camino de los remordimientos». «No sé qué clase de hombre hemos traído aquí», dijo el marino. «Tiene secretos». «¿Qué respetaremos?» interrumpió Ciro Smith. «Sí ha cometido alguna falta. Bastante cruelmente la ha expiado. Y a nuestros ojos, está absuelto». Durante dos horas, el desconocido permaneció solo en la playa bajo la influencia de los recuerdos que se le presentaban de su pasado. Pasado funesto sin duda, y los colonos, sin perderlo de vista, no trataron de turbar su soledad. Sin embargo, al cabo de dos horas, pareció haber tomado una resolución y fue a buscar a Ciro Smith. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero ya no lloraba. Toda su fisonomía tenía el sello de una humanidad profunda. Parecía tímido, avergonzado, humillado, y su mirada fija en el suelo. «Señor», dijo a Ciro Smith, «¿son ingleses?» «No», contestó el ingeniero, «somos norteamericanos». «¡Ah!», dijo el desconocido. Y después murmuró estas palabras. «Lo prefiero». «¿Y usted, amigo?», preguntó el ingeniero. «¿Inglés?», contestó precipitadamente. Y como si le hubiera pesado decir aquellas palabras, se fue a la playa, recorriéndola desde la casa hasta la desembocadura del río de la Merced, en un estado de agitación. Luego, habiendo pasado cerca de Harvard, se detuvo y con voz ahogada le preguntó. «¿En qué mes estamos?». «Noviembre», contestó el muchacho. «¿Qué año?». «1866». «¡Doce años! ¡Doce años!», exclamó. Enseguida se retiró. Harvard refirió a los colonos las preguntas del desconocido y las respuestas que había dado. «Este infeliz», observó Gedeón Spilett. «Había perdido la cuenta de los meses y de los años». «Sí», añadió Harvard. «Hace doce años que estaba en el islote. ¿Cuándo lo encontramos?». «¿Doce años?», exclamó Cyrus Smith. «Doce años de aislamiento, después de una existencia maldita. Quizá pueden muy bien alterar la razón de un hombre». «Me inclino a creer», dijo Pencroff, «que este hombre no ha llegado a la isla Tabor como náufrago, sino que, a consecuencia de algún crimen, le han abandonado allí». «Quizá tiene razón Pencroff», dijo el corresponsal. «Y si su conjetura es verdadera, es posible que los que le han dejado en la isla vuelvan a buscarlo algún día». «Pero no lo encontrarán», dijo Harvard. «Entonces», replicó Pencroff, «¿sería necesario que volviéramos?». «Amigos», dijo Cyrus Smith, «no trataremos de esta cuestión antes de saber a qué atenernos». «Creo que ese desgraciado ha sufrido mucho, que ha expiado duramente sus faltas, cualesquiera que sean, y que le ahoga la necesidad de tener una expansión con nosotros». «No le excitemos a que nos cuente su historia». «Él nos la dirá, y cuando la hayamos sabido, veremos el partido que convendrá tomar». «Por otra parte, sólo él puede decirnos si ha conservado más que la esperanza, si tiene la certeza de volver un día a su patria». «Pero lo dudo». «¿Por qué?», preguntó el periodista. «Porque en el caso de que hubiera estado seguro de su libertad, en un tiempo determinado, habría esperado la llegada de ese plazo, y no habría arrojado ese documento al mar». «No es probable que estuviese condenado a morir en aquel islote, sin ver jamás de nuevo a sus semejantes». «Pero hay una cosa que no me puedo explicar», observó el marino. «¿Cuál?». «Si hace doce años que ese hombre fue abandonado en la isla Tabor, puede suponerse que, cuando le hemos encontrado, hacía también mucho tiempo que se hallaba en estado salvaje». «Es probable», respondió Cyrus Smith. «Por consiguiente, haría muchos años que habría escrito ese documento». «Sin duda». «Y no obstante el documento parecía escrito recientemente». «Por otra parte, ¿cómo admitir que la botella que lo contenía haya tardado tantos años en venir desde la isla Tabor a la Lincoln?». «Eso no es absolutamente imposible», contestó el periodista. «¿No podía hallarse hace mucho tiempo en las aguas de la isla?». «No», contestó Pencroff. «Porque flotaba todavía». «No puede suponerse que después de haber permanecido mucho tiempo en la playa, hubiera podido ser recogida por el mar, porque en la costa del sur todas son rocas, e indudablemente se hubiera roto». «En efecto», dijo Cyrus Smith, quedándose luego pensativo. «Además», añadió el marino, «si el documento hubiera tenido muchos años de fecha, y de estar metido en la botella, lo habríamos encontrado averiado por la humedad, pero no era así, y se hallaba en perfecto estado de conservación». La observación del marino era justísima. Había un hecho incomprensible, porque el documento parecía escrito recientemente, cuando los colonos lo encontraron en la botella. Además, daba la situación de la isla Tabor en latitud y longitud con exactitud completa, lo cual implicaba en su autor conocimientos bastante perfectos en hidrografía, que un simple marino no podía tener. «Hay aquí sin duda hechos inexplicables», dijo el ingeniero. «Pero no obliguemos a nuestro compañero a que hable. Cuando quiera hacerlo, estaremos dispuestos a oírlo». En los días que siguieron, el desconocido no pronunció una sola palabra, ni salió una sola vez del recinto de la meseta. Labraba la tierra sin perder un instante, sin tomar un segundo de descanso, pero siempre separado de los demás. A las horas de las comidas no subía al Palacio de Granito, aunque muchas veces le habían invitado, y se contentaba con comer legumbres crudas. Cuando llegaba la noche, no entraba en el cuarto que le habían señalado, sino que permanecía en la meseta bajo algún árbol, o, cuando el tiempo estaba malo, en el hueco de alguna roca. Así vivía, como en el tiempo en que no tenía más abrigo que los bosques de la isla Tabor, y habiendo sido vana toda insistencia para inducirlo a modificar su vida, los colonos esperaron pacientemente. Pero llegaba el momento en que imperiosamente, y como movido por la conciencia, se iban a escapar de sus labios terribles revelaciones. El 10 de noviembre, hacia las once de la noche, en el momento en que empezaba a oscurecer, el desconocido se presentó entre los colonos que estaban reunidos en el comedor. Sus ojos brillaban con fulgor extraño, y toda su persona había recobrado el aspecto feroz de los malos días. Ciro Smith y sus compañeros se quedaron estupefactos al ver que sus dientes chocaban como con el frío de una terciana, bajo el imperio de una terrible emoción. ¿Qué tendría el desconocido? ¿Le era insoportable la vista de sus semejantes? ¿Le cansaba aquella existencia entre gente honrada? ¿Estaba poseído de la nostalgia del embrutecimiento? Así debieron pensar los colonos, cuando le oyeron expresarse con frases incoherentes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué derecho me han arrancado de mis lote? ¿Acaso puede haber un vínculo entre ustedes y yo? ¿Saben quién soy? ¿Lo que he hecho? ¿Por qué estaba allí solo? ¿Y quién les ha dicho que no me abandonaron? ¿Que no estaba condenado a morir en aquella isla? ¿Conocen mi vida pasada? ¿Saben si he robado, si he asesinado, si soy un miserable, un ser maldito, bueno solo para vivir como una fiera, lejos de todos? ¿Díganme, ¿lo saben? Los colonos escucharon sin interrumpir al desgraciado, al cual se le escapaba aquella semi-confesión. Cyrus Smith quiso entonces calmarlo acercándose a él, pero el desconocido retrocedió exclamando. «¡No, no! Una palabra nada más. ¿Soy libre?» «Es libre», contestó el ingeniero. «¡Adiós, pues!» exclamó, y huyó como un gamo. Nav, Pencroff y Harber corrieron inmediatamente hacia la entrada del bosque, pero volvieron solos. «Hay que dejarle hacer lo que quiera», dijo Cyrus Smith. «Ya no volverá», repuso Pencroff. «Volverá», dijo el ingeniero. Desde entonces pasaron muchos días, pero Cyrus Smith, como si tuviese una especie de presentimiento, persistió invariablemente en la idea de que el desgraciado volvería tarde o temprano. «Esa es la última rebelión de su ruda naturaleza», dijo. «El remordimiento le ha tocado y un nuevo aislamiento le espantaría». Entretanto, continuaron los trabajos tanto en la meseta de la Gran Vista como en la dehesa, donde Cyrus Smith tenía la intención de edificar una alquería. Huelga decir que las simientes recogidas por Harber en la isla Tabor fueron sembradas con gran cuidado en la tierra preparada al efecto. La meseta formó entonces una inmensa huerta bien distribuida, bien conservada, y que no dejaba ociosos los brazos de los colonos. Siempre había algo que hacer. A medida que las legumbres se habían multiplicado, había sido necesario ensanchar los cuadros que tendían a hacerse verdaderos campos y reemplazar las praderas. Pero el forraje abundaba en las demás partes de la isla y los onagros no debían temer que les faltase alimento. Más valía, por otra parte, transformar en huerta la meseta de la Gran Vista, defendida por su profundo cinturón de ríos y sacar fuera los prados que no tenían necesidad de ser protegidos contra las depredaciones de los cuadrumanos y de los cuadrúpedos. El quince de noviembre se hizo la tercera cosecha. El campo de trigo se había aumentado extraordinariamente en superficie desde que se había sembrado el primer grano hacía dieciocho meses. La segunda cosecha, de seiscientos mil granos, produjo esa vez más de quinientos millones de granos. La colonia era rica en trigo, porque bastaba sembrar algunos celemines para asegurar la cosecha anual y poder alimentar hombres y bestias. Se hizo la recolección y se dedicó la última quincena del mes de noviembre a las tareas de panificación. En efecto, se tenía grano, pero no harina, y había que instalar un molino. Cyrus Smith hubiera podido utilizar la segunda cascada que caía sobre el río de la Merced para establecer su motor, pues la primera estaba ocupada en mover los mazos del batán. Pero después de una madura discusión se decidió que se estableciera un sencillo molino de viento en las alturas de la gran vista. La construcción de este molino no ofrecía más dificultades que la del otro. Y por otra parte, era seguro que no faltaría el viento en aquella meseta expuesta a las brisas del mar. Sin contar, dijo Pencroff, que este molino de viento será más alegre y producirá buen efecto en el paisaje. Pusieron manos a la obra, eligiendo maderos para el armazón y el mecanismo del molino. Varias piedras grandes de asperón, que se hallaban al norte del lago, podían transformarse fácilmente en muelas, y en cuanto a las aspas, la inagotable cubierta del globo les daría la tela necesaria. Cyrus Smith formó los planos y se eligió el sitio donde debía levantarse el molino. Un poco a la derecha del corral y cerca de la orilla del lago. Todo el armazón debía descansar sobre un eje mantenido por gruesos maderos, de modo que pudiese girar con todo el mecanismo que contenía, según las exigencias del viento. La tarea quedó pronto concluida. Naft y Pencroff habían llegado a ser carpinteros muy hábiles, y no tenían que hacer más que seguir los dibujos que había hecho el ingeniero. Se levantó en el sitio designado una especie de garita cilíndrica, coronada de un techo agudo. Los cuatro bastidores que formaban las aspas se implantaron sólidamente en el árbol, de manera que formaran un ángulo con él, y se fijaron por medio de fuertes espigas de hierro. En cuanto a las diversas partes del mecanismo anterior, la caja destinada a sostener las dos muelas, la yacente y la giratoria, la tolva o gran cajón cuadrado, ancho por arriba y estrecho por abajo, que debía permitir a los granos ir cayendo poco a poco sobre las ruedas. La canaleja oscilante destinada a regular el paso del grano, y a la que su perpetuo tic-tac ha hecho dar el nombre de charlatana. Y en fin, un sedazo para la operación del tamizado, que separa el salvado de la harina. Todo se verificó sin trabajo. Los útiles eran buenos, y el trabajo poco difícil, porque las partes de un molino son muy sencillas. No fue más que cuestión de tiempo. Todo el mundo había trabajado en la construcción del molino, y el primer día de diciembre estaba terminado. Como siempre, Pencroff se manifestó entusiasmado con su obra, y no dudaba que el aparato fuese perfecto. Ahora, dijo, un buen viento, y vamos a moler nuestra primera cosecha. Un buen viento, sí, contestó el ingeniero. Pero no demasiado viento, Pencroff. ¡Bah! Nuestro molino girará así más deprisa. No es necesario que gire tan deprisa, repuso Cyrus Smith. La experiencia ha demostrado que se produce más trabajo en un molino cuando el número de vueltas que ha dado las aspas en un minuto es seis veces mayor que el número de pies recorrido por el viento en un segundo. Con una brisa media, que da veinticuatro pies por segundo, tendremos dieciséis vueltas de las aspas en un minuto, y no necesitamos más. —¡Justamente! —exclamó Harbert—, sopla una hermosa brisa del nordeste. Es la que nos conviene. No había razón para retrasar la inauguración del molino, porque los colonos tenían prisa para probar el primer pedazo de pan de la isla Lincoln. Por consiguiente, aquel día, desde por la mañana, se molieron algunas cuartillas de grano, y al día siguiente, al almorzar, un magnífico pan, quizá demasiado compacto, aunque hecho con la levadura de cerveza, figuraba en la mesa del Palacio de Granito, y todos comieron de él con delicia, como se puede suponer. Entretanto, el desconocido no había vuelto. Muchas veces Gedeón Spilett y Harbert habían recorrido el bosque por las inmediaciones del Palacio de Granito sin encontrar señales suyas, y se empezaban a inquietar por aquella ausencia prolongada. Sin duda el antiguo salvaje de la isla Tabor no podía encontrar dificultad para vivir en aquellos bosques, tan abundantes en casa, pero ¿no era de temer que recobrase sus hábitos y que aquella independencia reanimase sus instintos feroces? Sin embargo, Sir Smith, por una especie de presentimiento persistía en decir que el fugitivo volvería. «Sí, volverá», repetía con una confianza de la cual no participaban sus compañeros. Cuando ese desgraciado estaba en la isla Tabor, sabía que se hallaba solo, pero aquí sabe que sus semejantes le esperan y, ya que ha hablado a medias de su vida pasada, ese pobre arrepentido nos la contará toda, y desde ese día no volverá a separarse de nosotros. Los sucesos iban a dar razón a Sir Smith. El 3 de diciembre, Harbert se había alejado de la meseta de la Gran Vista para ir a pescar a la orilla meridional del lago. Iba sin armas y hasta entonces no habían tenido necesidad de tomar ninguna precaución, pues los animales peligrosos no se dejaban ver en aquella parte de la isla. Pencroff y Nuff trabajaban en el corral y Sir Smith y Spilett estaban ocupados en las chimeneas fabricando sosa por haberse agotado la provisión de jabón. De repente, resonaron grandes gritos. «¡Socorro! ¡Socorro!» Sir Smith y el periodista estaban demasiado distantes para oír aquellos gritos. Pero Pencroff y Nuff abandonaron a toda prisa el corral y se precipitaron hacia el lago. Antes que ellos, el desconocido cuya presencia en aquel sitio nadie hubiera podido sospechar, atravesó el arroyo de la glicerina que separaba la meseta del bosque y saltó a la orilla opuesta. Estaba Harber en frente de un jaguar, semejante al matado en el promontorio del reptil. Sorprendido, se mantenía en pie apoyado en un árbol, mientras el animal, recogiéndose sobre sí mismo, se preparaba para lanzarse sobre el joven. Pero el desgraciado, sin más armas que el cuchillo, se precipitó sobre la temible fiera, la cual se volvió contra aquel nuevo adversario. La lucha fue corta. El desconocido tenía una fuerza y una destreza prodigiosas. Hació al jaguar por la garganta con mano poderosa, apretándolo como con unas tenazas, sin cuidarse de las garras de la fiera que penetraban en sus carnes, y con la otra mano le hundió el cuchillo en el corazón. El jaguar cayó. El desconocido le empejó con el pie, e iba a huir de nuevo, cuando los colonos llegaron al teatro de la lucha. Y Harber, abrazándose a él, exclamó. —No, no se irá así. Cyrus Smith se acercó al desconocido cuyo seño se frunció al verlo. La sangre corría por sus hombros bajo su chaqueta desgarrada, pero no hacía caso. —Amigo, le dijo Cyrus Smith, acabamos de contraer con usted una deuda de gratitud. Ha arriesgado su vida por salvar a nuestro hijo. —¿Mi vida? murmuró el desconocido. —¿Y qué vale mi vida? —Menos que nada. —Está herido. Poco importa. ¿Querrá darme su mano? Y mientras Harber trataba de tomar aquella mano que acababa de salvarlo, el desconocido se cruzó de brazos. Levantó el pecho. Brillaron sus ojos. Pareció que quería huir, pero enseguida, haciendo un violento esfuerzo sobre sí mismo, dijo en tono brusco. —¿Quiénes son y qué pretenden ser para mí? Era la primera vez que preguntaba la historia de los colonos. Tal vez contándole aquella historia, el desconocido referiría la suya. En pocas palabras, Cyrus Smith le puso al corriente de todo lo que había pasado desde su partida de Rixmond, contó cómo habían llegado a la isla y habían adquirido los recursos de que disponían. El desconocido le escuchaba con atención profunda. Después, el ingeniero le dijo los nombres y cualidades de todos. Gedeón Spilett, Harber, Pencroff, Nav y él. Y añadió que la mayor alegría que habían experimentado en la isla Lincoln era haber visto aumentar la colonia con un compañero venido de la isla Tabor. Al oír esas palabras, el desconocido se ruborizó. Abatió la cabeza sobre el pecho y se reflejó en su rostro un sentimiento de confusión. —¿Y ahora que nos conoce? —añadió Cyrus Smith. —¿Quiere darnos la mano? —No —contestó el desconocido con voz sorda—. No. Ustedes son personas honradas, mientras que yo... Capítulo diecisiete El salvaje cuenta su pasada vida de criminal Estas últimas palabras justificaban los presentimientos de los colonos. Había en la vida de aquel infeliz algún funesto pasado, espiado quizá a los ojos de los hombres, pero del cual su conciencia no le había absuelto todavía. En todo caso, el culpado tenía remordimientos, se arrepentía, y sus nuevos amigos habían estrechado cordialmente aquella mano que le pedían. Pero él se creía indigno de tenderla a hombres honrados. Sin embargo, después de la escena del jaguar, no volvió al bosque y desde aquel día no dejó ya el recinto del Palacio de Granito. ¿Cuál era el misterio de aquella existencia? ¿Hablaría el desconocido por fin? Sólo el futuro podría decirlo. De todos modos, se acordó no excitarlo a revelar su secreto y que se viviría con él como si nada se hubiera sospechado. Durante algunos días, la vida común continuó siendo lo que había sido hasta entonces. Cyrus Smith y Gedeon Spilett trabajaban juntos, unas veces como químicos, otras como físicos. El periodista se separaba del ingeniero sólo para cazar con Harber. Porque no habría sido prudente dejar al muchacho correr sólo por el bosque y había que estar alerta. En cuanto a Knopf y Pencroff, un día en los establos o en el corral, otros en la dehesa, sin contar las tareas del Palacio de Granito, siempre tenían que hacer. El desconocido trabajaba retirado de todos. Había vuelto a su existencia habitual, no asistiendo a las comidas, durmiendo bajo los árboles de la meseta y evitando a sus compañeros como si realmente la sociedad de los que le habían salvado fuese insoportable. Pero entonces, observaba Pencroff, ¿por qué ha pedido auxilio a sus semejantes? ¿Por qué ha tirado ese papel al mar? Él nos lo dirá, respondió invariablemente Cyrus Smith. ¿Cuándo? Quizá más pronto de lo que cree Pencroff. En efecto, el día de la confesión estaba próximo. El 10 de diciembre, una semana después de su vuelta al Palacio de Granito, Cyrus Smith vio acercársele el desconocido, el cual, con voz tranquila y tono humilde, le dijo. «Señor, tengo que pedirle un favor». «Diga», le contestó el ingeniero, «pero antes permítame decirle una cosa». Al oír estas palabras, el desconocido se ruborizó e hizo a demanda retirarse. Cyrus Smith comprendió lo que pasaba en su interior. Temía que le interrogase sobre su vida pasada. El ingeniero, deteniéndolo por la mano, le dijo. «Todos los que aquí estamos somos no sólo sus compañeros, sino también sus amigos». «Deseaba decirle esto». «Ahora estoy dispuesto a escucharle». El desconocido se pasó las manos por los ojos. Estaba poseído de una especie de temblor general, y permaneció algunos instantes sin poder articular una sola palabra. «Señor», dijo al fin, «quisiera que me hiciera un favor». «¿Cuál?» «A cuatro o cinco millas de aquí, al pie del monte, tienen ustedes una dehesa para los animales domésticos. Alguien tiene que cuidarlos. ¿Me permitirá ir a vivir con ellos?» Cyrus Smith miró unos momentos al desdichado con expresión de infinita lástima. «Amigo», le dijo. «La dehesa no contiene más que establos apenas adecuados para los animales». «Para mí serán muy buenos». «Amigo», repitió Cyrus Smith, «no pensamos en contrariarle en nada. Si quiere vivir en la dehesa, cúmplase su deseo. De todos modos, siempre será acogido en el Palacio de Granito, cuando guste volver a él. Pero antes de instalarse en la dehesa, es necesario que la adaptemos para que tenga alguna comodidad». «No hay necesidad. Yo estaré bien de cualquier modo». «Amigo», dijo otra vez Cyrus Smith, «que insistía, exprofeso, en darle aquel título cordial. Déjenos decidir lo que debemos hacer en este asunto». «Gracias, señor», respondió el desconocido, retirándose. El ingeniero participó inmediatamente a sus compañeros la proposición que le había hecho, y se acordó construir en la dehesa una alquería de madera lo más cómoda posible. El mismo día, los colonos pasaron a la dehesa con las herramientas necesarias, y, antes de acabarse la semana, estaba dispuesta la vivienda para recibir a su huésped. Construida a unos veinte pasos de los establos, sería fácil vigilar desde ella el rebaño de muflones, que contaba más de ochenta cabezas. Se hicieron algunos muebles, cama, mesa, bancos, armario, cofre, y se trasladaron municiones y útiles. Por lo demás, el desconocido no había ido a ver su nueva morada y había dejado a los colonos trabajar en ella mientras él se ocupaba en la meseta, queriendo dar la última mano a su tarea. En efecto, gracias a su actividad, todas las tierras estaban labradas y preparadas para recibir la simiente cuando llegara el momento oportuno. El 20 de diciembre se acabaron todas las operaciones de instalación en la dehesa. El ingeniero anunció al desconocido que su vivienda estaba preparada para recibirlo, y éste respondió que iría a dormir aquella misma noche. Al atardecer, los colonos estaban reunidos en el salón del Palacio de Granito. Eran las ocho, hora en la cual su compañero debía marcharse a su nueva morada. No queriendo molestarle, imponiéndole con su presencia una despedida que quizá le habría sido penosa, le habían dejado solo y habían subido a la casa. Hacía pocos instantes que estaban conversando en el salón, cuando sonó un ligero golpe en la puerta, y casi al mismo tiempo entró el desconocido, que sin más preámbulos, dijo, «Señores, antes de dejarles conviene que sepan mi historia. Voy a referírsela». Aquellas palabras causaron viva impresión en Sir Smith y sus compañeros. El ingeniero se levantó y dijo, «No le preguntamos nada, amigo. Está en su derecho guardando el silencio. Mi deber es hablar. Siéntese. Permaneceré de pie. Como guste. Estamos dispuestos a oírle», repuso Sir Smith. El desconocido estaba en un rincón de la sala, un poco protegido por la penumbra. Tenía la cabeza descubierta y los brazos cruzados sobre el pecho. Y en aquella postura, con voz sorda y como quien se esfuerza para hablar, les hizo el siguiente relato, que no fue interrumpido una sola vez por el auditorio. El 20 de diciembre de 1854, un yate de recreo y de vapor, llamado Duncan, perteneciente al Lair escocés, Lord Glenarvan, echaba el ancla en el cabo Merno-Wilge. En la costa occidental de Australia, a la altura del paralelo 37. A bordo de aquel yate iban Lord Glenarvan, su mujer, un mayor del ejército inglés, un geógrafo francés, una joven y un mancebo, ambos hijos del capitán Gran, cuyo buque, el Britania, se había perdido un año antes con todo lo que llevaba. El Duncan iba mandado por el capitán John Mangles y tripulado por unos quince hombres de marinería. La causa de hallarse el yate en aquella época en las costas de Australia era la siguiente. Seis meses antes, el Duncan había encontrado y recogido en el mar de Irlanda una botella que contenía un documento escrito en inglés, en alemán y en francés. Aquel documento decía en síntesis que aún quedaban tres hombres que habían sobrevivido al naufragio del Britania. El capitán Gran y dos marineros que habían hallado refugio en una tierra cuya latitud estaba expresada con claridad, pero cuya longitud era ilegible por hallarse borrada por el agua del mar. La latitud era de 37 grados 11 minutos austral. Siendo pues la longitud desconocida, para encontrar con seguridad la tierra habitada por el capitán Gran y sus dos compañeros de naufragio, era necesario seguir el paralelo 37 por todos los continentes y mares. El almirantazgo inglés no se decidía a emprender la investigación, y entonces Lord Glenarvan resolvió hacer por su cuenta todo lo posible para hallar al capitán. María y Roberto Gran, hijos del náufrago, se pusieron en relación con el Lord. El Duncan fue equipado para una larga campaña en la cual los hijos del capitán y la familia del Lord quisieron tomar parte, y el yate, saliendo de Glasgow, se dirigió al Atlántico. Pasó el estrecho de Magallanes, subió por el Pacífico hasta la Patagonia, donde, según la primera interpretación del documento, podía suponerse que se hallaba el capitán Gran, prisionero de los indígenas. El Duncan desembarcó sus pasajeros en la costa occidental de la Patagonia, y marchó para recogerlos a la costa oriental, junto al Cabo Corrientes. Lord Glenarvan atravesó la Patagonia siguiendo el paralelo 37, y no habiendo encontrado indicio alguno del capitán, volvió a embarcarse el 13 de noviembre, para proseguir sus investigaciones a través del océano. Después de haber visitado infructuosamente las islas Tristán de Acuña y Ámsterdam, situadas en su rumbo, llegó el Duncan, como he dicho, al Cabo Bemouji, en la costa de Australia, el 20 de diciembre de 1854. La intención de Lord Glenarvan era atravesar a Australia como había atravesado América, y desembarcó. A pocas millas de la playa había una granja, perteneciente a un irlandés, que ofreció hospitalidad a los viajeros. Lord Glenarvan manifestó al irlandés los motivos de su viaje, y de su llegada a aquel lugar, y le preguntó si había oído hablar de un buque inglés de tres palos, llamado Britania, que se hubiese perdido en la costa de Australia, de dos años a aquella fecha. El irlandés no sabía nada de aquel naufragio, pero, con gran sorpresa de los circunstantes, uno de sus criados intervino y dijo, «Milor, puede dar gracias a Dios. Si el Capitán Gran vive todavía, es indudable que se haya en Australia». «¿Quién es usted?» preguntó Lord Glenarvan. «Un escocés como usted, Milor», respondió aquel hombre, «y además uno de los compañeros del Capitán Gran. Uno de los náufragos del Britania». Aquel hombre se llamaba Ayrton. Era, en efecto, el contramaestre del Britania, como lo demostraban sus papeles, pero, separado de su Capitán en el momento en que el buque se hacía pedazos sobre los arrecifes, había creído hasta entonces que aquel había perecido con toda la tripulación y que él solo había sobrevivido al naufragio. Pero, añadió, «no es en la costa occidental, sino en la oriental de Australia, donde se perdió el Britania, y si el Capitán Gran vive todavía, como lo indica este documento, debe ser prisionero de los indígenas, y hay que buscarlo en aquella costa». Aquel hombre, al hablar así, se expresaba en tono franco, voz segura y mirada serena, y nadie puso en duda sus palabras. El irlandés, que le tenía su servicio desde un año antes, respondía de él. Lord Glenarvan creyó en la lealtad de aquel hombre y, por su consejo, resolvió atravesar Australia, siguiendo el paralelo 37. Lord Glenarvan, su esposa, los dos hijos del Capitán, el Mayor, el Francés, el Capitán Mangles y algunos marineros debían componer la expedición, llevando por guía a Ayrton, mientras el Duncan, a las órdenes del segundo, Thomas Austin, pasaría a Melbourne y esperaría allí la instrucción de Lord Glenarvan. Se pusieron en marcha el 23 de diciembre de 1854. Ya es hora de decir que aquel Ayrton era un traidor. Había sido contramaestre del Britania, pero a consecuencia de varias disensiones con su capitán, había tratado de sublevar la tripulación para alzarse con el buque, y el Capitán Gran lo había desembarcado el 8 de abril de 1852 en la costa occidental de Australia, y después había seguido su rumbo, abandonando al delincuente como era justo. Así pues, aquel miserable no sabía nada del naufragio del Britania, y acababa de enterarse del mismo por la relación de Lord Glenarvan. Desde su abandono, y bajo el nombre de Ben Joyce, se había puesto a la cabeza de una partida de evadidos de presidio, y si sostuvo descaradamente que el naufragio había ocurrido en la costa oriental, e indujo a Lord Glenarvan a tomar aquella dirección, fue porque esperaba apoderarse del Duncan y convertirse en pirata del Pacífico. El desconocido se cayó un momento, su voz temblaba, pero prosiguió su narración en estos términos. La expedición se puso en marcha y atravesó Australia, como es de suponer infructuosamente, pues Ayrton, o Ben Joyce, como quiera llamársele, la dirigía unas veces precedido y otras, seguido de su partida de fascinerosos, que había sido avisada del proyecto que su jefe meditaba ejecutar. Entre tanto, el Duncan estaba en Melbourne, reparando sus averías. Había que obligar al Lord Glenarvan a que enviase la orden de salir de aquel puerto, y pasara a la costa oriental de Australia, donde sería fácil apresarlo. Ayrton, después de haber llevado la expedición hasta cerca de la costa, haciéndola atravesar bosques desprovistos de todo recurso, obtuvo una carta que se encargó él mismo de llevar al segundo del Duncan, en la cual se le ordenaba que inmediatamente se dirigiese a la bahía de Toffol, en la costa este, es decir, a pocas jornadas del sitio donde la expedición se había detenido. Allí, Ayrton había dado cita a sus cómplices. En el momento en que iba a entregarle la carta, el traidor fue descubierto y no tuvo más remedio que huir, pero, como aquella carta debía poner el Duncan en su poder, resolvió obtenerla a toda costa, y, en efecto, logró apoderarse de ella, llegando a Melbourne dos días después. Hasta entonces se habían realizado los odiosos proyectos del criminal. Iba a conducir el Duncan a aquella bahía de Toffol, donde sería fácil a los bandidos capturarlo. Y, una vez asesinada la tripulación, Ben Joyce se haría dueño de aquellos mares. Pero Dios debía detenerlo, antes del desenlace de sus funestos designios. Al llegar a Melbourne, entregó la carta al segundo, Thomas Austin, que, al leerla, mandó aparejar inmediatamente para salir del puerto. Pero, imagínense cuál sería el despecho y la cólera de Ayrton, cuando, a la mañana siguiente de su salida, supo que el teniente conducía el buque no a la costa oriental de Australia y bahía de Toffol, sino a la costa oriental de Nueva Zelanda. Quiso oponerse a que continuara este rumbo, pero Austin le señaló la carta. Y, en efecto, por un error providencial del geógrafo francés que la había redactado, era la costa este de Nueva Zelanda y no la de Australia, la designada como nuevo destino del buque. Con esto, todos los planes de Ayrton se frustraban. Trató de sublevarse y lo encerraron. Así llegó a la costa de Nueva Zelanda sin saber lo que había sido de sus cómplices ni de Lord Glenarvan. El Duncan anduvo por aquella costa hasta el 3 de marzo. Aquel día Ayrton oyó varios cañonazos. Eran las carronadas del Duncan que hacían salvas, y en breve llegaron a bordo Lord Glenarvan y los suyos. Había pasado lo siguiente. Lord Glenarvan, después de mil fatigas y peligros, había podido terminar el viaje y llegar a la bahía de Toffol, en la costa oriental de Australia. No hallando allí el Duncan, telegrafió a Melbourne, y le respondieron. Duncan salió 18 del corriente, destino desconocido. En vista de esta contestación, Lord Glenarvan sospechó que su yate había caído en poder de Ben Joyce, convirtiéndose en barco de piratas. No quiso, sin embargo, abandonar la partida. Era hombre intrépido y se hizo llevar a la costa occidental de Nueva Zelanda. La atravesó siguiendo el rastro del capitán Gran, pero, al llegar a la costa oriental, con gran sorpresa suya y por disposición divina, encontró al Duncan a las órdenes de su teniente, que le esperaba hacía cinco semanas. Era el 3 de marzo de 1865. Lord Glenarvan estaba, pues, a bordo del Duncan, pero también estaba Ayrton. Ayrton. Compareció delante de Lord, el cual quiso obtener de él todo lo que pudiese saber acerca del capitán Gran, pero Ayrton se negó a decir nada. Lord Glenarvan entonces le anunció que en el primer punto donde hiciese escala le entregaría a las autoridades inglesas. Ayrton permaneció mudo. El Duncan siguió su rumbo recorriendo el paralelo 37 y, entrando Lady Glenarvan, trató de vencer la resistencia del bandido. En fin, cediendo a su influencia, Ayrton propuso que en cambio de las noticias que pudiera dar, en vez de entregarlo a las autoridades inglesas, lo abandonasen en una isla del Pacífico. Y Lord Glenarvan, dispuesto a todo para saber lo concerniente al capitán Gran, consintió en ello. Ayrton refirió entonces su vida, y su narración puso de manifiesto que nada sabía desde el día en que el capitán Gran le había desembarcado en la costa australiana. Sin embargo, Lord Glenarvan cumplió la palabra que había dado. El Duncan continuó su rumbo y llegó a la isla tabor. Allí sería abandonado Ayrton, y allí también, por un verdadero milagro, fueron encontrados el capitán Gran y sus dos hombres, precisamente bajo el paralelo 37. El bandido iba, pues, a reemplazarlos en aquel islote desierto, y en el momento de salir del yate, Lord Glenarvan le dirigió estas palabras. Aquí Ayrton quedará alejado de toda tierra y sin comunicación posible con sus semejantes. No podrá huir de este islote, donde el Duncan le deja. Estará solo, bajo la mirada de un Dios que lee en lo más profundo de los corazones. Pero no estará ni perdido ni ignorado como estuvo el capitán Gran. Por indigno que sea del recuerdo de los hombres, éstos se acordarán de usted, ya que sé dónde está, y sabiéndolo, sabré dónde encontrarlo. No lo olvidaré jamás. El Duncan aparejó y desapareció. Era el 18 de marzo de 1855. Ayrton estaba solo, pero no le faltaban ni municiones, ni armas, ni instrumentos. El bandido podía disponer de la casa construida por el honrado Gran. No tenía que hacer más que vivir y expiar en la soledad los crímenes que había cometido. Señores, se arrepintió. Se avergonzó de sus crímenes y fue muy desgraciado. Pensó que, si los hombres volvían a recogerlo a aquel islote, debían encontrarlo digno de volver a vivir entre ellos. ¿Cómo sufrió el miserable? ¿Cuánto se esforzó para regenerarse por el trabajo? ¿Cuánto rezó para hacerse otro por la oración? Durante dos o tres años continuó así. Pero después, abatido por su aislamiento, mirando siempre si aparecía algún buque por el horizonte de su isla, preguntábase si acabaría pronto la expiación. Sufrió como nadie ha sufrido jamás. ¡Qué dura es la soledad para un alma roída por el remordimiento! Pero sin duda, el cielo no le consideraba bastante castigado, porque el desdichado sintió poco a poco que se iba convirtiendo en salvaje. El embrutecimiento le iba invadiendo lentamente. No puedo decir si tardó dos años o cuatro, pero, en fin, llegó a ser el miserable que ustedes encontraron. No necesito decir a ustedes, señores, que Ayrton o Ben Joyce y yo somos una misma persona. Cyrus Smith y sus compañeros se habían levantado al terminar esta narración. Y habría sido difícil decir hasta qué punto les había conmovido el espectáculo de tanta miseria, tantos dolores y tal desesperación. Ayrton, dijo Cyrus Smith, ha sido usted un criminal. Pero sin duda el cielo cree que ha expiado sus crímenes y así lo ha demostrado devolviéndolo a la sociedad de sus semejantes. Ayrton está perdonado y ahora... ¿Quiere ser nuestro compañero? Ayrton retrocedió unos pasos. «Esta es mi mano», dijo el ingeniero. Ayrton se precipitó sobre la mano que le tendía a Cyrus Smith, y unas lágrimas corrieron por sus mejillas. «¿Quiere vivir con nosotros?», preguntó de nuevo el ingeniero. «Señor Smith, déjeme tiempo todavía», contestó Ayrton. «Déjeme solo en esa habitación de la dehesa». «Como desee», repuso Cyrus Smith. Ayrton iba a retirarse cuando el ingeniero le dirigió otra pregunta. Una palabra más, amigo mío. Puesto que su intención era vivir aislado, ¿por qué echó al mar el documento que nos hizo saber dónde se hallaba? «¿Un documento?», preguntó Ayrton, que parecía no saber lo que se le preguntaba. «Sí, el papel encerrado en una botella que nosotros encontramos y que daba la situación exacta de la isla Tabor». Ayrton se pasó la mano por la frente y, después de haber reflexionado, dijo. «Yo no he echado ningún documento al mar. Nunca, nunca». Y Ayrton, haciendo una reverencia, se fue hacia la puerta y se marchó. Capítulo dieciocho Establecen el telégrafo en la isla «¡Pobre hombre!», dijo Harper, volviendo donde estaban los demás colonos, después de haber corrido a la puerta y visto a Ayrton deslizarse por la cuerda del ascensor y desaparecer en la oscuridad. «Volverá», dijo Cyrus Smith. «¿Pero qué significa esto, señor Cyrus?», exclamó Pencroff. «No es Ayrton el que echó la botella al mar. Entonces, ¿quién puede haber sido?» La pregunta no podía estar más a tono. «Él», contestó Naf, «pero el infeliz estaba ya medio loco». «Sí», dijo Harper, «y no sabía lo que hacía». «Eso no puede explicarse sino de ese modo, amigos míos», respondió Cyrus Smith. «Y ahora comprendo que Ayrton haya podido explicar exactamente la situación de la isla Tabor, puesto que se la habían dado a conocer los sucesos mismos que le abandonaron en la isla». Sin embargo, observó Pencroff, «si no se había embrutecido todavía en el momento en que escribía el papel y, por consiguiente, si hace siete u ocho años que lo arrojó al mar, ¿cómo no ha sido alterado por la humedad?» «Eso prueba», dijo Cyrus Smith, «que Ayrton no perdió su inteligencia sino en época mucho más reciente de lo que él cree». «Así debe ser», contestó Pencroff, «pues de lo contrario la cosa sería inexplicable». «Inexplicable», repuso el ingeniero, que al parecer no quería prolongar aquella conversación. «¿Pero ha dicho Ayrton la verdad?» preguntó el marino. «Sí», contestó el periodista. «La historia referida es verdadera en todas sus partes. Recuerdo muy bien que los periódicos contaron la tentativa hecha por Lord Glenarvan y dieron noticia del resultado que había obtenido». «Ayrton ha dicho la verdad», añadió Cyrus Smith. «No lo dude, Pencroff, porque esa verdad era demasiado cruel para él, y, cuando un hombre se acusa de esa manera, es imposible que mienta». Al día siguiente, 21 de diciembre, los colonos bajaron a la playa y, habiendo subido después a la meseta, no encontraron a Ayrton. Este, durante la noche, se había retirado de la casa de la dehesa, y los colonos creyeron que no debían importunarlo con su presencia. El tiempo haría sin duda lo que no habían podido hacer los esfuerzos empleados para darle ánimo. Harber, Pencroff y Naf volvieron a sus ocupaciones acostumbradas. Precisamente aquel día la misma tarea reunió al ingeniero y al periodista en el taller de las chimeneas. «¿Sabe usted, querido Ciro», dijo el corresponsal, «¿que no me satisfizo la explicación que dio ayer del incidente de la botella? ¿Cómo admitir que ese desdichado pudiera escribir aquel papel y arrojar la botella al mar sin conservar memoria del hecho? No es él quien la arrojó, mi querido Spilett. Entonces cree que... Yo no creo nada ni sé nada», dijo Ciro Smith, interrumpiendo a Spilett. «Me limito a clasificar este incidente entre los que hasta ahora no he podido explicar». «Es verdad, Ciro», dijo el periodista, «que hay cosas increíbles. Su salvación. Ese cajón encallado en la arena. Las aventuras de Top, esa botella, en fin. ¿No tendremos nunca la clave de estos enigmas?» «Sí», contestó con viveza el ingeniero. «Sí». Aun cuando tuviera que registrar las mismas entrañas de esta isla. La casualidad nos aclarará tal vez el misterio. «¿La casualidad, Spilett?» «No creo en la casualidad. Como tampoco en los misterios de este mundo. Hay una causa para todo lo inexplicable que pasa, y la descubriré. Pero, entre tanto, observemos y trabajemos». Llegó el mes de enero, y comenzó el año de 1867. Llevaron adelante con asiduidad los trabajos de verano. Durante los días que siguieron, Harber y Gedeón Spilett, que en sus excursiones pasaron por las cercanías de la dehesa, pudieron observar que Ayrton había tomado posesión de la vivienda que le habían preparado. Cuidaba del numeroso rebaño confiado a su cargo, y ahorraba a sus compañeros el trabajo de ir cada dos o tres días a visitar la dehesa. Sin embargo, para no dejarlo mucho tiempo solo, le hacían de cuando en cuando una visita. Era también conveniente, dadas ciertas sospechas que tenían Cyrus Smith y Gedeón Spilett, que aquella parte de la isla estuviese sometida a alguna vigilancia, y Ayrton, si ocurría algún accidente, no dejaría de comunicarlo a los habitantes del Palacio de Granito. Sin embargo, podía suceder también que el incidente fuese repentino y exigiera ser puesto inmediatamente en conocimiento del ingeniero. Además de los que pudieran referirse al misterio de la isla Lincoln, podían surgir otros muchos sucesos que exigieran una pronta intervención de los colonos, como la aparición de un buque que pasara a la vista de la costa occidental, un naufragio en las playas del oeste, la llegada posible de piratas, etc. En consecuencia, Cyrus Smith resolvió poner la dehesa en comunicación rápida con el Palacio de Granito. Era el 10 de enero cuando dio parte a sus compañeros de su proyecto. —¿Y cómo se va a componer, señor Ciro? —preguntó Pencroff. —¿Piensa establecer un telégrafo? —Precisamente —respondió el ingeniero. —¿Eléctrico? —exclamó Harvard. —Eléctrico —contestó Cyrus Smith. —Tenemos todos los elementos para construir una pila. Lo más difícil será fabricar los alambres. Pero por medio de una hiladera creo que lo conseguiremos. —Pues, repuso el marino, no pierdo la esperanza de vernos un día viajar en ferrocarril. Se puso manos a la obra, comenzando por lo más difícil, esto es, por la fabricación de los hilos, pues si esta operación no tenía éxito, era inútil construir la pila y los demás accesorios. El hierro de la isla Lincoln, como es sabido, era de excelente calidad. Por tanto, muy fácil de estirar. Cyrus Smith comenzó por construir una hiladera, es decir, una lámina de acero perforada de agujeros cónicos de diversos calibres, que debían ir preparando el alambre hasta darle la tenacidad necesaria. Aquella placa de acero, después de templada en toda su dureza, como se dice en metalurgia, fue fijada sólidamente sobre una base de fábrica bien empotrada en el suelo a pocos pies de la gran cascada, cuya fuerza motriz pensaba utilizar el ingeniero. En efecto, allí estaba el batán, que no funcionaba entonces, pero cuyo árbol, movido con una gran fuerza, podía servir para estirar el alambre arrollándolo a su alrededor. La operación fue delicada, y exigió mucho tiempo. El hierro, previamente preparado en barras largas y delgadas, cuyos extremos habían sido adelgazados por medio de la lima, fue introducido en el mayor calibre de la hiladera. Estirado por el árbol, arrollado en una longitud de 25 a 30 pies. Desarrollado después y hecho pasar sucesivamente por los calibres de menor diámetro. Finalmente, el ingeniero obtuvo alambres de 40 a 50 pies de longitud, que era fácil soldar y tender en una distancia de cinco millas, que era la que separaba a la dehesa del recinto del Palacio de Granito. Pocos días se necesitaron para llevar a buen término aquella tarea y, cuando se puso la máquina en movimiento, Cyrus Smith dejó a sus camaradas desempeñar el oficio de alambreros y se ocupó en construir su pila. Había que obtener una pila de corriente constante. Sabido es que los elementos de las pilas modernas se componen generalmente de carbón de retorta, de zinc y de cobre. El ingeniero carecía absolutamente de cobre. Del cual, a pesar de sus investigaciones, no había encontrado señal alguna en la isla Lincoln. Era necesario prescindir de ese elemento. El carbón de retorta, es decir, ese grafito duro que se encuentra en las retortas de las fábricas de gas después de haber sacado el oxígeno de la huya, no era imposible producirlo, pero habría sido necesario para ello instalar aparatos especiales. Tarea larga y penosa. En cuanto al zinc, se recordará que el cajón encontrado en la punta del pecio tenía un forro de este metal que no podía ser mejor empleado que en aquella ocasión. Cyrus Smith, después de haber reflexionado, decidió fabricar una pila muy sencilla, semejante a la que Berkerell imaginó en 1820, en la cual entra como único elemento el zinc. En cuanto a las demás sustancias como ácido azótico y potasa, las tenía a mano. Véase, pues, cómo compuso la pila, cuyos efectos debían ser producidos por la reacción mutua del ácido y de la potasa. Hicieron varios frascos de vidrio, que se llenaron de ácido azótico. El ingeniero lo cerró con un tapón atravesado por un tubo de vidrio, obturado en su extremo inferior y destinado a sumergirse en el ácido por medio de una muñeca de arcilla mantenida por una tira de lienzo. En aquel tubo vertió por su extremo superior una disolución de potasa, obtenida previamente por la incineración de diversas plantas, y de esta manera el ácido y la potasa pudieron ejercer uno sobre otro su reacción a través de la arcilla. Cyrus Smith tomó enseguida dos hojas de zinc, de las cuales sumergió una en el ácido azótico y otra en la potasa, y al momento se produjo una corriente desde la lámina del frasco a la del tubo. Unidas estas dos por un alambre, la lámina del tubo fue el polo positivo, y la del frasco, el polo negativo del aparato. Cada frasco produjo, pues, otras tantas corrientes que, reunidas, debían bastar para originar los fenómenos de la telegrafía eléctrica. Tal fue el ingenioso y sencillísimo aparato que construyó Cyrus Smith, aparato que debía permitirle establecer una comunicación telegráfica entre el Palacio de Granito y la dehesa. El 6 de febrero comenzó la fijación de los postes, provistos de aisladores de vidrio y destinados a sostener el alambre, que debía seguir el camino del prado. Algunos días después, el hilo estaba tendido y preparado para producir con una velocidad de 100.000 kilómetros por segundo la corriente eléctrica que la tierra se encargaría de devolver a su punto de partida. Para el Palacio de Granito se fabricaron dos pilas y otra para la dehesa, porque, si está debía comunicarse con aquel, también el Palacio de Granito podría comunicarse con ella. En cuanto al receptor y al manipulador fueron muy sencillos. En las dos estaciones el alambre se arrollaba a un electroimán, es decir, un pedazo de hierro dulce rodeado de un alambre. Si la comunicación se establecía entre los dos polos, la corriente, partiendo del polo positivo, atravesaba el alambre, pasaba al electroimán, que se imantaba temporalmente y volvía por el suelo al polo negativo. Si la corriente se interrumpía, el electroimán se desimantaba inmediatamente. Bastaba, pues, poner una lámina de hierro dulce delante del electroimán, la cual, atraída durante el paso de la corriente, cesaría cuando ésta se interrumpiera. Obtenido de este modo el movimiento de la lámina de hierro, Ciro Smith, lanzando la corriente eléctrica por el alambre, preguntó si había novedad en la dehesa y poco después recibió de Ayrton una respuesta satisfactoria. Pencroff no cabía en sí de gozo y todos los días por la mañana y tarde enviaba a la dehesa un telegrama que no quedaba nunca sin respuesta. Este método de comunicación ofrecía dos ventajas positivas. Una, que permitía comprobar la presencia de Ayrton en la dehesa y otra, que no se le dejaba en completo aislamiento. Por lo demás, Ciro Smith iba a verlo al menos una vez por semana y Ayrton iba de cuando en cuando al Palacio de Granito donde siempre era bien recibido. Así transcurrió la buena estación, ocupados los colonos en sus tareas habituales. Los recursos de la colonia, particularmente legumbres y cereales, aumentaban y las plantas llevadas de la isla Tabor habían arraigado perfectamente. La meseta de la Gran Vista presentaba un aspecto satisfactorio. La cuarta cosecha de trigo había sido admirable y, como es de suponer, nadie había pensado en contar si en efecto se componía de los 400 mil millones de granos calculados. Pencroff tuvo al principio la idea de un recuento, pero renunció inmediatamente y espontáneamente a esa operación cuando Ciro Smith le demostró que aún contando 300 granos por minuto, o sea, 18 mil por hora, hubiera necesitado unos 5 mil 535 años para acabar la operación. El tiempo era magnífico y la temperatura bastante elevada durante el día, mas por la tarde la brisa del mar venía a templar los ardores de la atmósfera y proporcionaba noches frescas a los habitantes del Palacio de Granito. Sin embargo, hubo algunas tempestades que, si bien no de larga duración, descargaron con gran fuerza sobre la isla Lincoln, no cesando los relámpagos durante algunas horas y sucediendo sin interrupción el tableteo del trueno. Hacia aquella época la colonia se presentaba muy próspera. Los huéspedes del corral pululaban y los colonos vivían del exceso de su población, hasta el punto de ser ya urgente reducirla a una cifra más moderada. Los cerdos habían dado muchos lechoncillos y el cuidado de estos animales debía absorber gran parte del tiempo de Naf y Pencroff. Los onagros, que habían producido dos lindos pollinos, eran montados con frecuencia por Gedeón Spilett y Harbert, que se había hecho gran jinete bajo la dirección del periodista, y de cuando en cuando se les enganchaba al carro para trasladar al Palacio de Granito, leña o carbón de piedra, o los diversos productos minerales que el ingeniero empleaba. Hicieron entonces varios reconocimientos hasta las profundidades de los bosques del Far West, donde los exploradores podían aventurarse sin temer el exceso de la temperatura, porque los rayos solares apenas podían penetrar por el espeso ramaje que se entrelazaba sobre sus cabezas. Visitaron también toda la orilla izquierda del río de la Merced, que bordeaba el camino que iba desde la dehesa a la desembocadura del río de la Cascada. Pero durante estas excursiones los colonos tuvieron cuidado de ir bien armados, porque encontraron con frecuencia jabalíes muy salvajes y feroces, contra los cuales tenían que defenderse. También se hizo en aquella estación una guerra terrible a los jaguares. Gedeón Spilett les tenía un odio invencible, y su discípulo Harber le secundaba perfectamente. Armados como iban, no temían al encuentro de aquellas fieras. La audacia de Harber era admirable, y la serenidad del corresponsal asombrosa, por lo que no tardó el salón del Palacio de Granito en quedar adornado de unas veinte pieles magníficas, y por poco que aquello durase se podía prever que pronto quedaría cumplido el objeto de los cazadores. Extinguir la raza de los jaguares en la isla. El ingeniero tomó parte algunas veces en diversos reconocimientos que se hicieron en los parajes desconocidos de la isla, observándolo todo con minuciosa atención. No eran huellas animales lo que buscaba en los sitios más espesos de aquellas vastas selvas, pero nada sospechoso se presentó a su vista. Ni Top, ni Hub, que lo acompañaban, dieron a entender por su actitud que hubiese nada extraordinario, y sin embargo, todavía más de una vez el perro se puso a ladrar a la boca del pozo que el ingeniero había explorado inútilmente. Por entonces Gedeón Spilett, ayudado de Harber, tomó varias vistas de los lugares más pintorescos de la isla por medio del aparato fotográfico hallado en el cajón, y del cual hasta aquel momento no se había hecho uso. Aquel aparato, provisto de un poderoso objetivo, era muy completo. Nada le faltaba para la reproducción fotográfica. Ni el colodión para preparar la placa de cristal, ni el nitrato de plata para sensibilizarla, ni el hiposulfito de sosa para fijar la imagen obtenida, ni el cloruro de amonio para bañar el papel destinado a la prueba positiva, ni el acetato de sosa y el cloruro de oro para impregnarla. Había hasta papeles ya aclorurados, y bastaba bañarlos por algunos minutos en el nitrato de plata disuelto en agua para ponerlos en el chasis sobre las pruebas negativas. El periodista y su ayudante llegaron a ser en poco tiempo hábiles operadores y obtuvieron bonitas fotografías de paisajes, como el conjunto de la isla tomado desde la meseta de la Gran Vista, con el monte Franklin al horizonte. La desembocadura del río de la Merced, tan pintorescamente encajonado entre sus altas rocas, la glorieta de la dehesa adosada a los primeros contrafuertes del monte, todo el curioso desarrollo del cabo de la garra, de la punta del pecio, etc. Los fotógrafos no se olvidaron tampoco de hacer los retratos de todos los habitantes de la isla. «Esto es un pueblo», decía Pencroff. Y el marino, encantado de ver su imagen fielmente reproducida adornando las paredes del Palacio de Granito, miraba complacido aquella exposición como si hubiera estado delante de los más ricos escaparates de Broadway. Hay que advertir que el retrato que mejor salió fue sin duda el del orangután. Maesehub se había colocado dando a su fisonomía una gravedad imposible de describir, y su imagen estaba, como suele decirse, hablando. «Diríase que quiere hacernos una mueca». Si Maesehub no hubiera estado satisfecho de su retrato, habría sido muy descontentadizo. Pero en realidad lo estaba y contemplaba su imagen con aire sentimental, que dejaba traslucir cierta dosis de fatuidad. Los grandes calores del estío terminaron con el mes de marzo. El tiempo estuvo algunas veces lluvioso, pero la atmósfera conservaba calor todavía. Aquel mes de marzo, que corresponde al de septiembre de las latitudes boreales, no fue tan bueno como hubiera debido esperarse. Tal vez anunciaba un invierno prematuro y riguroso. Pudo pensarse una mañana, la del veintiuno, que habían hecho ya su aparición las primeras nieves, porque Harber, habiéndose asomado a la ventana, temprano, exclamó. «¡Calla! El islote está cubierto de nieve. ¿Nieve en este tiempo?» dijo el corresponsal, que se acercó al joven. Sus compañeros se asomaron y observaron que no sólo el islote sino toda la playa, el pie del palacio de granito, estaba cubierta de una blanca sábana, uniformemente extendida en el suelo. «En efecto, es nieve», dijo Pencroff. «Por lo menos se parece mucho», añadió Nuff. «El termómetro marca 58 grados, 14 centígrados sobre cero», observó Gedeon Spilett. Cyrus Smith miraba aquella capa blanca sin dar su opinión, porque realmente no sabía cómo explicar aquel fenómeno, en semejante época del año, y con tal temperatura. «¡Mil diablos!» exclamó Pencroff. «¡Se van a helar nuestras plantaciones!» Y el marino iba a bajar cuando se le adelantó el ágil hub, que se deslizó hasta el suelo. Apenas el orangután había puesto los pies en tierra, cuando lo que parecía una enorme sábana de nieve se levantó y se dispersó por el aire en copos tan innumerables que ocultaron por algunos minutos la luz del sol. «¡Aves!» exclamó Harber. «Eran infinitas aves marinas de blanco y lustroso plumaje. Se habían abatido por centenares de millas por el islote y la costa, y desaparecieron a lo lejos, dejando a los colonos con la boca abierta, como si hubieran asistido a una mutación de decoraciones que hubiese hecho suceder el invierno al verano en alguna representación de magia. Por desgracia el cambio fue tan repentino, que ni el periodista ni el joven lograron matar una, cuya especie no pudieron reconocer. Pocos días después, el 26 de marzo, se cumplieron dos años desde que los náufragos del aire habían sido arrojados a la isla. Capítulo 19 Piensan en su futuro y antes quieren conocer la isla a fondo. Dos años Y en dos años los colonos no habían tenido ninguna comunicación con sus semejantes. Estaban sin noticias del mundo civilizado. Perdidos en aquella isla, como si se hallasen en el más pequeño asteroide del mundo solar. ¿Qué pasaba en el país? El recuerdo de la patria continuaba vivo en su mente. De aquella patria destrozada por la guerra civil cuando salieron de ella, y tal vez se vería aún ensangrentada por la rebelión del sur. Este pensamiento era muy doloroso para los colonos, y muchas veces hablaban de ello, sin dudar jamás, a pesar de todo, del triunfo de la causa del norte como lo exigía el honor de la confederación americana. En aquellos dos años ni un buque había pasado a la vista de la isla. Al menos no habían percibido una vela. Era evidente que la isla Lincoln estaba fuera del rumbo acostumbrado de los buques y hasta era desconocida, lo cual, por otra parte, estaba demostrado por los mapas porque, a falta de puerto, su aguada debía atraer a los barcos que tuviesen necesidad o deseo de renovar su provisión de agua. Pero el mar que la rodeaba continuaba desierto en toda la extensión a que alcanzaba la vista, y los colonos debían contar sólo con ellos para volver a la patria. Sin embargo, había una probabilidad de salvación, y esta fue discutida precisamente un día de la primera semana de abril por los colonos reunidos en el Palacio de Granito. Acababan de hablar de América y del país natal, el cual tan poca esperanza tenían los colonos de volver a ver. «Decididamente», dijo Gedeón Spilett, «no tendremos más que un medio, uno solo, de salir de la isla Lincoln. Construir un buque bastante grande para poder hacer en él una travesía de muchos centenares de millas. Me parece que quien hace una chalupa bien puede hacer un buque». «Y puede ir a las islas Pomotú», añadió Harbert, «el que ha llegado hasta Tabor». «No digo que no», repuso Pencroff, «que tenía siempre voto preferente en las cuestiones marítimas». No digo que no, aunque no es lo mismo hacer una travesía corta que hacerla larga. Si nuestra chalupa se hubiera visto amenazada de algún mal golpe de viento en su viaje a Tabor, sabríamos que el puerto no estaba lejos. Pero mil doscientas millas son mucha distancia. Eso hay que andar al menos para llegar a la tierra más próxima». «¿Y en caso necesario, Pencroff, no intentaría esa aventura?» Preguntó el periodista. «Yo soy capaz de intentar todo lo que se quiera, señor Spilett», contestó el marino. «Y sabe muy bien que no me tiro para atrás». «Ten presente también», observó Nav, «que ahora contamos con otro marino». «¿Quién?», preguntó Pencroff. «¿Ayrton?». «Justo», dijo Harbert. «Si consiente en venir», observó Pencroff. «Bueno», dijo Spilett. «¿Cree que si el yate de Lord Glenarvan se hubiera presentado en la isla Tabor, cuando Ayrton la habitaba todavía, se habría negado nuestro compañero a marchar?» «¿Olvidan, amigos míos», dijo entonces Cyrus Smith, «que Ayrton, durante los últimos años de su estancia en aquel islote, había perdido la razón?» «Pero la cuestión no es esa. La cuestión es si debemos contar, entre las probabilidades que tenemos de salvación, con la vuelta del buque escocés». «Ahora bien, Lord Glenarvan prometió a Ayrton venir a recogerlo a la isla Tabor cuando creyera expiado sus crímenes». «Creo que vendrá». «Sí», dijo el corresponsal. «Añadiré que vendrá pronto, porque hace doce años que Ayrton fue abandonado». «¡Ah!», exclamó Pencroff. «Estoy de acuerdo en que ese Lord volverá. Y hasta en que volverá pronto. Pero, ¿a dónde arribará? ¿A la isla Tabor o a la Lincoln?» «Ahí está. Sobre todo porque la isla Lincoln no está en ningún mapa», dijo Harper. «Por eso, amigos míos», observó el ingeniero, «debemos tomar las precauciones necesarias para poner, en la isla Tabor, una señal que indique nuestra existencia y la de Ayrton en Lincoln». «Evidentemente», repuso el periodista. «Y nada más fácil que depositar en aquella cabaña, que fue morada del Capitán Grant y de Ayrton, una nota que dé la situación de nuestra isla, noticia que Lord Glenarvan o su tripulación no puede menos de encontrar». «Es una lástima», dijo el marino, «que olvidásemos esa precaución en nuestro primer viaje a la isla Tabor». «¿Y cómo la íbamos a tomar?», repuso Harper. «No conocíamos en aquel momento la historia de Ayrton. Ignorábamos que algún día irían en su busca, y, cuando hemos conocido esta historia, la estación estaba muy avanzada y no nos ha permitido volver a la isla Tabor». «Sí», dijo Cyrus Smith. «Es demasiado tarde, y habrá que aplazar esa travesía para la primavera próxima». «¿Y si entre tanto viniera el yate escocés?», dijo Pencroff. «No es probable», repuso el ingeniero. «¿Por qué Lord Glenarvan no elegirá el invierno para aventurarse en estos mares lejanos?». «O ha venido a la isla Tabor desde que Ayrton está con nosotros. Es decir, desde hace cinco meses. Y se ha marchado ya, o vendrá más tarde, y habrá tiempo, cuando lleguen los primeros días, buenos de octubre, de ir a la isla Tabor para dejar allí esa nota». «Sería una verdadera desgracia», dijo Knuff, «que el Duncan se hubiese presentado en estos mares durante esos cinco meses». «Espero que no», dijo Cyrus Smith, «y que el cielo nos haya privado de la mejor probabilidad de salvación que nos queda». «Creo», observó Spilett, «que de todos modos sabremos a qué atenernos cuando hayamos vuelto a la isla Tabor, porque, si los escoceses han estado en ella, necesariamente habrán dejado huellas de su paso». «Es evidente», contestó el ingeniero. «Así pues, amigos míos, ya que tenemos esta probabilidad de volver a nuestra patria, esperemos con paciencia. Si falla, entonces veremos lo que hemos de hacer». «En todo caso», dijo Pencroff, «quede sentado que, si salimos de la isla Lincoln de una manera o de otra, no será porque en ella nos haya ido mal». «No, Pencroff», repuso el ingeniero, «será porque aquí estamos lejos de todo lo que más ama el hombre en el mundo. Su familia, sus amigos, su país natal». Resuelto así el asunto, no se volvió a tratar de emprender la construcción de un buque bastante grande para aventurarse a un viaje en dirección de los archipiélagos, hacia el norte, o de Nueva Zelanda, hacia el oeste. Ocuparonse únicamente los colonos en las tareas acostumbradas para prepararse a pasar el tercer invierno en el Palacio de Granito. Sin embargo, se acordó también que antes que llegara el mal tiempo se emplearía la chalupa en un viaje alrededor de la isla. No estaba terminado todavía el reconocimiento completo de las costas. Era muy imperfecta la idea que tenían los colonos del litoral al oeste y al norte, desde la desembocadura del río de la cascada hasta el Cabo Mandíbula. Así como de la estrecha bahía que se abría entre ellos como una quijada de tiburón. Pencroff propuso aquella excursión. Cyrus Smith la aprobó porque quería examinar por sí mismo toda aquella parte de sus dominios. El tiempo estaba entonces variable, pero el barómetro no oscilaba con movimientos bruscos y podía contarse con poder hacer una navegación feliz. Precisamente en la primera semana de abril, después de una baja barométrica, se señaló la subida por un fuerte viento del oeste que duró cinco o seis días. Después la aguja del instrumento volvió a quedar fija en una altura de 29 pulgadas y nueve décimas, 759 milímetros, 45. Y las circunstancias parecieron propicias para la exploración. Se fijó la partida para el día 16 de abril y se transportaron al Buenaventura, que estaba anclado en el puerto del Globo, las provisiones necesarias para un viaje de alguna duración. Cyrus Smith anunció a Ayrton la expedición proyectada, invitándole a tomar parte en ella, pero éste optó por establecerse en el Palacio de Granito durante la ausencia de sus compañeros. Maesehub debía hacerle compañía, a lo cual no opuso ninguna objeción. El 16 de abril, por la mañana, todos los colonos, acompañados de Top, se embarcaron. El viento soplaba del sudoeste. Era una brisa, y el Buenaventura, al salir del puerto del Globo, tuvo que voltejear para tomar el promontorio del reptil. De las 90 millas que medía el perímetro de la isla, unas 20 pertenecían a la costa del sur, desde el puerto hasta el promontorio. De aquí la necesidad de andar esas 20 millas navegando de bolina, porque el viento era absolutamente de proa. Hubo que emplear todo el día para llegar al promontorio porque la embarcación, al salir del puerto, no encontró más que dos horas de flujo, que le fue muy difícil de aguantar. La noche había llegado ya cuando el Buenaventura dobló el promontorio. Pencroff propuso entonces al ingeniero continuar el viaje lentamente con dos rizos de la vela, pero Cyrus Smith prefirió fondear a pocos cables de tierra, a fin de examinar aquella parte de la costa cuando llegara el día. Se acordó también que, puesto que se trataba de una exploración minuciosa del litoral, no se navegaría durante la noche y que, al atardecer, se anclaría cerca de tierra, mientras el tiempo lo permitiese. Pasaron la noche al abrigo del promontorio, y, habiendo caído el viento con la bruma, no se turbó el silencio de las horas nocturnas. Los pasajeros, a excepción del marino, durmieron quizá algo peor a bordo del Buenaventura de lo que habrían dormido en sus habitaciones del Palacio de Granito, pero durmieron. Al día siguiente, diecisiete de abril, al amanecer, aparejó Pencroff, y con viento largo y a muras a babor, pudo abarloarse a la costa occidental. Los colonos conocían aquella costa frondosa, puesto que habían recorrido a pie sus orillas. Sin embargo, exitó de nuevo toda su admiración. Iban costeando lo más cerca posible de tierra, moderando la velocidad del buque para poder observarlo todo, y teniendo solamente cuidado de no chocar con algunos troncos de árboles que flotaban acá y allá. Muchas veces echaron el ancla para que Gedeón Spilett tomara varias vistas fotográficas de aquel magnífico litoral. Hacia las doce de la mañana, el Buenaventura, llegó a la desembocadura del río de la Cascada. Al otro lado, en su orilla derecha, volvían a presentarse los árboles. Pero más esparcidos, y tres millas más lejos no formaban más que pequeños grupos aislados, entre los contrafuertes occidentales del monte, cuya árida ladera se prolongaba hasta el litoral. ¡Qué contraste entre la parte sur y la parte norte de aquella costa! Tan frondosa y verde como era aquella, era ésta áspera y escarpada. Parecía como una de esas costas de hierro, como las llaman en ciertos países, y su violenta contextura indicaba que se había producido una verdadera cristalización en el basalto, aún hirviente, de las épocas geológicas. Amontonamiento de aspecto terrible que hubiera espantado a los colonos si la casualidad les hubiese arrojado sobre aquella parte de la isla. Cuando estaban en la cima del monte Franklin, no habían podido reconocer el aspecto profundamente siniestro de aquella playa, porque la dominaban desde un punto demasiado alto. Pero visto desde el mar, se presentaba aquel litoral con un carácter tan extraño que no era fácil encontrar otro equivalente en ningún rincón del mundo. El Buenaventura pasó por delante de aquella costa, siguiéndola por espacio de media milla, y entonces fue fácil ver que se componía de bloques de todas dimensiones, desde veinte hasta trescientos pies de altura y de todas formas, cilíndricos como torres, prismáticos como campanarios, piramidales como obeliscos, cónicos como chimeneas de fábrica. Un ventisquero de los mares glaciales no se hubiera dibujado más caprichosamente en su sublime horror. Aquí puentes arrojados de una roca a otra, allá arcos dispuestos como los de una nave, cuya profundidad no podía descubrir la mirada. En un sitio grandes excavaciones, cuyas bóvedas presentaban un aspecto monumental. En otros un verdadero caos de puntas, de pirámides pequeñas y de flechas, como jamás ha contado ninguna catedral gótica. Todos los más variados caprichos de la naturaleza contribuían a formar aquel litoral grandioso que se prolongaba en una longitud de ocho a nueve millas. Cyrus Smith y sus compañeros le miraban con una sorpresa que rayaba en la estupefacción. Pero si permanecían mudos, Tob, por su parte, no dejaba de lanzar ladridos, que eran repetidos por los mil ecos de la muralla basáltica. El ingeniero llegó a observar que aquellos ladridos tenían algo raro, como los que el perro lanzaba a la boca del pozo del Palacio de Granito. «Atraquemos», dijo. Y el Buenaventura vino a pasar, razando todo lo posible las rocas del litoral. «¿Existiría alguna gruta que conviniese explorar?» Cyrus Smith no vio nada, ni una caverna, ni una anfractuosidad, que pudieran servir de retiro a un ser cualquiera, porque el pie de las rocas se bañaba en la resaca misma de las aguas. Pronto cesaron los ladridos de Tob y la embarcación recobró la distancia que antes llevaba a pocos cables del litoral. En la parte noroeste de la isla la playa volvió a presentarse llana y arenosa. Algunos árboles raros se levantaban sobre una tierra baja y pantanosa que los colonos habían entrevisto ya. Y, contrastando violentamente con la otra costa tan desierta, la vida se manifestaba allí por la presencia de miriadas de aves acuáticas. Por la tarde, el Buenaventura fondeó en una pequeña encenada del litoral, al norte de la isla y bastante cerca de tierra, pues las aguas eran muy profundas en aquel sitio. La noche transcurrió pacíficamente, porque la brisa se extinguió, por decirlo así, con los últimos resplandores del día, y no volvió a presentarse hasta las primeras claridades del alba. Como era fácil acercarse a tierra, aquella mañana los cazadores oficiales de la colonia, es decir, Harber y Gedeón Spilett, fueron a dar un paseo de dos horas y volvieron con muchas hartas de patos y becasinas. Tob había hecho maravillas y no había perdido ni una pieza, gracias a su celo y actividad. A las ocho de la mañana, el Buenaventura aparejaba y navegaba rápidamente subiendo hacia el cabo Mandíbula Norte, porque llevaba viento en popa y la brisa tendía a refrescar. «Por lo demás», dijo Pencroff, «no me admiraría que se preparase alguna racha del oeste. Ayer el sol se puso detrás de un horizonte rojo y esta mañana he visto colas de gato, que no me presagiaban nada bueno. Aquellas colas de gato eran cirros esparcidos por el cénid y cuya altura no es nunca inferior a cinco mil pies sobre el nivel del mar. Parecían ligeros copos de algodón, cuya presencia anuncia ordinariamente alguna próxima alteración de los elementos». «Pues bien», dijo Cyrus Smith, «despleguemos toda la tela que se pueda, y vamos a buscar refugio al Golfo del Tiburón. Creo que allí el Buenaventura estará seguro». «Perfectamente», respondió Pencroff. «Por otra parte, la costa del norte no tiene más que dunas insignificantes». «No me desagradaría», añadió el ingeniero, «pasar la noche y también el día de mañana en esa bahía, que merece una exploración detenida. Creo que, queramos o no, tendremos que detenernos en ella», repuso Pencroff, «porque el horizonte empieza a presentarse amenazador por la parte oeste». «Vea cómo se va cubriendo». «En todo caso, tendremos buen viento para llegar al cabo mandíbula», observó el periodista. «Muy bueno», contestó el marino. «Mas para entrar en el Golfo será necesario dar bordadas y preferiría ver claro en estos parajes que no conozco». «Parajes que deben estar sembrados de escollos», observó Harbert, «si se ha de juzgar por lo que hemos visto en la costa meridional del Golfo del Tiburón». «Pencroff», dijo entonces, Cyrus Smith, «haga lo que mejor le parezca. Tenemos confianza en usted». «Esté tranquilo, señor Ciro», respondió el marino, «que no me pondré sin necesidad». «Preferiría una cuchillada en mis obras vivas a una pedrada en mi buena aventura». Lo que Pencroff llamaba obras vivas era la parte sumergida de la quilla de su embarcación, a la cual cuidaba más que a su propia piel». «¿Qué hora es?», preguntó el marino. «Las diez», contestó, Gedeón Spilett. «¿Y a qué distancia estamos del cabo, señor Ciro?» «A unas quince millas», repuso el ingeniero. «Es cuestión de dos horas y media», dijo entonces el marino. «Y estaremos en el cabo entre las doce y la una». «Por desgracia la marea estará bajando en ese momento y habrá en el Golfo una corriente de reflujo. Temo que sea difícil entrar teniendo viento y mar contra nosotros». «Tanto más», observó Harbert, «que hoy es luna llena y estas mareas de abril son peligrosas». «¿Y bien, Pencroff?», preguntó Ciro Smith. «¿No puede usted fondear en la punta del cabo?» «Fondear cerca de tierra con mal tiempo en perspectiva», exclamó el marino. «¿Lo ha pensado bien, señor Ciro? Eso sería querer estrellarse voluntariamente contra la costa». «Entonces, ¿qué va a ser? Tratar de mantenernos al largo hasta la hora del flujo. Es decir, hasta las siete de la tarde y, si entonces hay posibilidad, intentaré entrar en el Golfo. Si no, continuaremos corriendo bordadas durante toda la noche y entraremos mañana al salir el sol». «Ya le he dicho, Pencroff, que confiamos en su experiencia», respondió Ciro Smith. «¡Ah!», dijo Pencroff, «si al menos hubiese un faro en esa costa. Sería más cómodo para los navegantes». «Sí», añadió Harbert, «tanto más que esta vez no tendremos un ingeniero previsor que encienda una hoguera para guiarnos al puerto». «A propósito, mi querido Ciro», dijo Gedeon Spilett. «No le hemos dado las gracias por aquel fuego que encendió, pero la verdad es que, si no se le hubiera ocurrido encenderlo, jamás habríamos podido llegar». «¿Un fuego?», preguntó Ciro Smith, muy admirado de las palabras del periodista. «Aludimos, señor Ciro», dijo Pencroff, «a la situación embarazosa en que nos vimos a bordo del Buenaventura en las últimas horas que precedieron a nuestro regreso». «¿Por qué habríamos pasado a Sotavento de la isla sin la precaución que usted tomó de encender una hoguera en la noche del 19 al 20 de octubre en la meseta del Palacio de Granito?». «Sí, sí, fue una idea feliz», repuso el ingeniero. «¿Y ahora?», añadió el marino, «a no ser que a Ayrton se le ocurra la misma idea? No habrá nadie que pueda hacernos este pequeño servicio». «No, nadie», contestó Ciro Smith. Pocos instantes después, hallándose solo en la proa de la embarcación con el periodista, se inclinó a su oído y le dijo. «Si hay algo cierto, Spilett, es que yo no he encendido hoguera ninguna en la noche del 19 al 20 de octubre, ni en la meseta del Palacio de Granito, ni en ninguna otra parte de la isla». Capítulo 20 Pasan el nuevo invierno y en una fotografía descubren un lago Las cosas pasaron como había previsto Pencroff, porque sus presentimientos no podían engañarlo. El viento refrescó y de brisa pasó a estado de vendaval. Es decir, que adquirió una celeridad de cuarenta a cuarenta y cinco millas por hora, viento con el cual un buque en alta mar hubiera navegado con los rizos bajos y los cuanetes arriados. Ahora bien, como eran cerca de las seis cuando el Buenaventura llegó cerca del golfo, y en aquel momento se hacía sentir el reflujo, le fue imposible entrar y tuvo que aguantarse al largo, porque aun cuando hubiera querido no habría podido llegar a la desembocadura del río de la Merced. Así, después de haber instalado su foque en el palo mayor a guisa de trinquetillo, esperó presentando la proa a tierra. Por fortuna, si el viento fue muy fuerte, el mar, cubierto por la costa, no engrosó mucho y por lo tanto no había que temer las oleadas, que son un gran peligro para las pequeñas embarcaciones. El Buenaventura no habría zozobrado porque tenía buen lastre, pero cayendo a bordo grandes golpes de agua hubiera podido comprometerlo si las escotillas no hubieran resistido. Pencroff, como buen marino, se preparó para todo evento. Tenía confianza en su embarcación, pero no dejaba de esperar el día con alguna ansiedad. Durante la noche, Cyrus Smith y Gedeon Spilett no tuvieron ocasión de hablar a solas. Sin embargo, las frases pronunciadas por el ingeniero al oído del periodista daban motivo a discutir otra vez aquella misteriosa influencia que parecía reinar sobre la isla Lincoln. Gedeon Spilett no cesó de pensar en aquel incidente, nuevo e inexplicable, en aquella aparición de una hoguera en la costa de la isla. Aquel fuego no era una ilusión. Lo había visto, y sus compañeros Harvard y Pencroff lo habían visto también como él. Les había servido para reconocer la situación de la isla en aquella noche tan oscura, y no podían dudar que fuese la mano del ingeniero la que lo había encendido. Cyrus Smith, sin embargo, declaraba formalmente que no había hecho semejante cosa. Gedeon Spilett se prometía volver a hablar sobre este incidente cuando el Buenaventura estuviese de regreso, y excitar a Cyrus Smith a que pusiera a sus compañeros al corriente de aquellos hechos extraordinarios. Tal vez entonces se acordaría hacer por todos una investigación completa de todas las partes de la isla Lincoln. Aquella noche no se encendió ningún fuego en las playas desconocidas todavía, que formaban la entrada del golfo, y la pequeña embarcación continuó aguantándose durante toda la noche. Cuando aparecieron las primeras claridades del alba en el horizonte, el viento, que se había calmado ligeramente, giró en dos cuartos y permitió a Pencroff, invocar más fácilmente la estrecha entrada del golfo. Hacia las siete de la mañana el Buenaventura, después de haberse dejado llevar hacia el cabo mandíbula norte, entraba prudentemente en el paso y se aventuraba por aquellas aguas encerradas en el más extraño cuadro del alba. «Vean», dijo Pencroff, «una punta de mar que haría una rada admirable donde podrían moverse escuadras enteras a su placer». Lo curioso, sobre todo, observó Cyrus Smith, es que este golfo ha sido formado por dos corrientes de lava vomitadas por el volcán, que se han acumulado por erupciones sucesivas. De aquí resulta que está abrigado completamente por todos lados. Y es de creer que en él, aún con los peores vientos, el mar estará tranquilo como un lago. «Sin duda», repuso el marino, «pues el viento para entrar aquí no tiene más que esa estrecha garganta abierta entre los dos cabos y el cabo del norte cubre el del sur. De manera que es dificilísima la entrada de las ráfagas. En verdad, nuestro Buenaventura podría permanecer aquí todo un año sin tesar sobre sus anclas». «Ese golfo es un poco grande para él», observó el corresponsal. «Convengo, señor Spillett», contestó el marino, «en que es bastante grande para el Buenaventura, pero si las escuadras de la Unión necesitan un abrigo seguro en el Pacífico, creo que no le pueden hallar mejor que en esta rada». «Estamos en la boca del tiburón», observó Naf, aludiendo a la forma del golfo. «En plena boca, mi valiente Naf», contestó Harbert. «Pero supongo que no tendrá miedo de que se cierre y nos deje dentro». «No, señor Harbert», contestó Naf. «Pero de todos modos este golfo no me gusta. Tiene aspecto triste». «Bueno», exclamó Pencroff. «Ahí está Naf. Que desprecia mi golfo en el momento que yo pensaba regalárselo a América». «Pero, al menos, son bastante profundas sus aguas», preguntó el ingeniero. «Pues lo que basta para la quilla del Buenaventura podría ser insuficiente para buques acorazados». «Eso es fácil de averiguar», repuso Pencroff. Y el marino echó a fondo una larga cuerda que le servía de escandallo, a la cual había atado un pedazo de hierro. Aquella cuerda medía unas cincuenta brasas, y toda entró en el agua, sin tocar el suelo. «Vamos», dijo Pencroff. «Nuestros acorazados pueden venir aquí sin temor de encallar». «En efecto», repuso Cyrus Smith. «Es un verdadero abismo este golfo. Pero teniendo en cuenta el origen plutónico de la isla, no hay que extrañar que el fondo del mar presente depresiones semejantes». «Parece», observó Harbert, «que estas murallas han sido cortadas a pico, y creo que con una sonda cinco o seis veces mayor Pencroff no encontraría fondo». «Todo está muy bien», dijo el corresponsal. «Pero debo hacer observar a Pencroff que falta una cosa importante para su rada». «¿Cuál, señor Spilett?» «Una cortadura. Un sitio cualquiera que dé acceso al interior de la isla. No veo un punto sobre el cual se pueda poner el pie. Y en efecto, las altas lavas, muy acantiladas, no ofrecían en todo el perímetro del golfo un solo paraje propicio para el desembarco. Era una cortina infranqueable que recordaba, pero con más aridez todavía, los fiordos de Noruega. El Buenaventura, razando aquellas altas murallas hasta tocarlas, no encontró una sola punta que pudiera permitir a los pasajeros desembarcar». Pencroff se consoló diciendo que por medio de una mina podría volar una parte de aquel muro cuando fuese necesario, y puesto que no tenía nada que hacer en aquel golfo, dirigió su embarcación hacia la garganta y salió a las dos de la tarde. «¡Uf!» dijo Nadd, exhalando un suspiro de satisfacción. Parecía verdaderamente que el honrado negro no se sentía bien dentro de aquella enorme boca. Desde el cabo mandíbula a la desembocadura del río de la Merced no había más que unas ocho millas. Puso la proa hacia el Palacio de Granito y el Buenaventura, largando sus velas, siguió la costa a una milla de distancia. A las enormes rocas de lava sucedieron pronto aquellas dunas caprichosas, entre las cuales el ingeniero había sido hallado en circunstancias tan singulares. Paraje frecuentado por centenares de aves marinas. Hacia las cuatro, Pencroff, dejando a su izquierda la punta del islote, entraba en el canal que le separaba de la costa, y a las cinco el ancla del Buenaventura mordía el fondo de arena en la desembocadura del río de la Merced. Hacía tres días que los colonos habían dejado su vivienda. Ayrton les esperaba en la playa y Maesehub salió alegremente a recibirlos lanzando gruñidos de satisfacción. La exploración completa de la costa de la isla estaba hecha y nada sospechoso se había observado. Si algún ser misterioso residía en ella, no podía habitar más que los bosques impenetrables de la Cánsula Serpentina, donde los colonos no habían hecho todavía sus investigaciones. Gedeon Spilett habló de estas cosas con el ingeniero y acordaron llamar la atención a sus compañeros sobre el carácter extraño de ciertos incidentes que se habían producido en la isla, y el último de los cuales era el más inexplicable. Así, Ciro Smith, volviendo a hablar de la hoguera encendida en el litoral por mano desconocida, no pudo menos de decir por vigésima vez al periodista. —¿Pero está seguro de haberla visto bien? ¿No era una erupción parcial del volcán? ¿Un meteoro cualquiera? —No, Ciro —contestó Spilett—. Era sin duda alguna un fuego encendido por mano de hombre. —Por lo demás, pregunte a Pencroff y a Harbert, que lo vieron como yo, y confirmarán mis palabras. Algunos días después, el 25 de abril, en el momento en que todos los colonos estaban reunidos en la meseta de la Gran Vista, Ciro Smith tomó la palabra y dijo. —Amigos míos, creo que debo llamar la atención sobre ciertos hechos que han pasado en la isla y sobre los cuales me gustaría oír el parecer de todos. Estos hechos son, por decirlo así, sobrenaturales. —¿Sobrenaturales? —exclamó el marino lanzando una bocanada de humo de tabaco. —¿Sería posible que nuestra isla fuese sobrenatural? —No, Pencroff, pero indudablemente es misteriosa —continuó el ingeniero. —A no ser que usted pueda explicarnos lo que Spilett y yo no hemos podido comprender hasta ahora. —Hable, señor Ciro —añadió el marino. —Pues bien, ha comprendido —dijo el ingeniero—, cómo cayendo al mar fui encontrado a un cuarto de milla en el interior de la isla sin que me enterase de nada. —A no ser que estando desmayado —dijo Pencroff. —Eso no es admisible —interrumpió el ingeniero—. Pero pasemos adelante. ¿Ha comprendido cómo Topp pudo descubrir dónde estaban ustedes a cinco millas de la gruta donde yo me hallaba atendido? —El instinto del perro —dijo Carver. —Instinto singular —exclamó el periodista. Puesto que, a pesar de la lluvia y el viento desencadenados durante toda la noche, Topp llegó a las chimeneas seco y sin una mancha de lodo. —Pasemos más adelante —dijo el ingeniero—. ¿Ha comprendido cómo nuestro perro fue tan singularmente lanzado fuera de las aguas del lago después de su lucha con el dugongo? —No. Confieso que no lo he comprendido —contestó Pencroff—, ni tampoco la herida que el dugongo tenía en el costado y que parecía hecha con un instrumento cortante. —Continuemos —repuso el ingeniero—. ¿Han comprendido, amigos míos, cómo se encontraba aquel grano de plomo en el cuerpo del lechón de Zaino? ¿Cómo se halló el cajón tan bien encallado, sin que hubiera señales de naufragio? ¿Cómo se presentó a propósito la botella que contenía el documento durante nuestra primera excursión por el mar? ¿Cómo nuestra canoa, después de haber roto sus amarras, vino por la corriente del río de la Merced a buscarnos precisamente en el momento en que teníamos necesidad de ella? ¿Cómo, después de la invasión de los monos, se nos envió tan oportunamente la escalera desde las alturas del Palacio de Granito? ¿Cómo, en fin, llegó a nuestras manos el documento que Ayrton asegura no haber escrito? —Cirro Smith acababa de enumerar, sin olvidar ni uno solo, los hechos extraños observados en la isla. Harbert, Pencroff y Naaf se miraron no sabiendo qué responder, porque la sucesión de aquellos incidentes agrupados por primera vez les sorprendía. —¡A fe mía! —dijo Pencroff—, tiene usted razón, señor Ciro, y es difícil explicar esas cosas. —Pues bien, amigos míos —añadió el ingeniero—, un nuevo incidente más incomprensible aún ha venido a sumarse a los enumerados. —¿Cuál, señor Ciro? —preguntó vivamente Harbert. —Cuando ustedes volvían de la isla Tabor —dijo el ingeniero—, ¿no vieron una hoguera en la isla Lincoln? —Ciertamente —contestó el marino. ¿Y está seguro de haber visto ese fuego? —Como lo veo a usted ahora. ¿Y tú también, Harbert? —¡Ah, señor Ciro! —exclamó el joven—. Ese fuego brillaba como una estrella. —Pero no era una estrella —preguntó el ingeniero insistiendo. —No, señor —contestó Pencroff—, porque el cielo estaba cubierto de espesas nubes y en todo caso una estrella no habría estado tan baja en el horizonte. Pero el señor Spillier lo vio como nosotros y puede confirmar mis palabras. —Añadiré —dijo el periodista— que ese fuego era muy vivo y se proyectaba como una corriente eléctrica. —Sí, sí, eso —replicó Harbert—, y estaba situado sobre las alturas del Palacio de Granito. —Pues bien, amigos míos —prosiguió Ciro Smith—, la noche del diecinueve al veinte de octubre ni Naz ni yo encendimos fuego en la costa. —¿No fueron ustedes? —exclamó Pencroff en el colmo de su estupefacción y sin poder acabar la frase. —En aquella noche nos salimos del Palacio de Granito —añadió Ciro Smith—, y si en la costa apareció una hoguera, no fueron nuestras manos las que la encendieron. Pencroff y Harbert estaban estupefactos. No podían haberse hecho ilusión alguna. Habían visto realmente un fuego en la isla durante la noche del diecinueve al veinte de octubre. Sí, todos tuvieron que convenir en que había un misterio inexplicable. Una influencia evidentemente favorable para los colonos, pero muy irritante para su curiosidad. ¿Qué se hacía sentir en las ocasiones oportunas sobre la isla Lincoln? ¿Había algún ser oculto en algunos de sus más profundos retiros? Había que saberlo. Ciro Smith recordó a sus compañeros la singular actitud de Top y de Hoop cuando se acercaban a la boca del pozo que tenía el Palacio de Granito en comunicación con el mar, y les dijo que había explorado aquel pozo sin descubrir en él nada sospechoso. En fin, el resultado de esta conversación fue el acuerdo unánime de los miembros de la colonia de registrar enteramente la isla cuando volviese la estación buena. Pero desde aquel día Pencroff pareció preocupado. Aquella isla, que miraba como su propiedad personal, ya no le pertenecía toda entera. La propiedad se repartía con otro dueño, al cual de buen o mal gusto se sentía sometido. Naf y él hablaban con frecuencia de aquellas cosas inexplicables y ambos, inclinados por su naturaleza a lo maravilloso, estaban muy cerca de creer que la isla Lincoln estaba sometida a un poder sobrenatural. Entretanto, llegaron los malos días con el mes de marzo, que es el noviembre de las zonas boreales, y el invierno parecía duro y precoz. Por consiguiente, se emprendieron sin demora las tareas de invierno. Por lo demás, los colonos estaban bien preparados para recibir el frío por grande que fuese. No faltaban los vestidos de fieltro, porque el rebaño de muflones muy numeroso entonces había dado la lana necesaria para la fabricación de aquella tela de abrigo. Huelga decir que Ayrton fue provisto de cómodos vestidos. Cyrus Smith le invitó a pasar la mala estación en el Palacio de Granito, donde estaría mejor alojado que en la dehesa, y Ayrton prometió hacerlo cuando estuviesen terminados los trabajos comenzados, lo cual sucedió hacia mediados de abril. Desde entonces Ayrton tomó parte en la vida común, y prestó en todas ocasiones útiles servicios, aunque, siempre humilde y triste, no tomaba parte en las diversiones de los compañeros. Durante la mayor parte de aquel invierno que los colonos pasaron en la isla Lincoln, tuvieron que permanecer confinados en el Palacio de Granito porque hubo grandes tempestades y borrascas terribles que parecían querer arrancar las rocas de sus bases. Inmensas corrientes de marea amenazaban cubrir toda la isla, y cualquier buque que se hubiera fondeado junto a ella se habría perdido. Dos veces durante una de aquellas corrientes el río de la Merced creció hasta el punto de inspirar temores de que el puente y los puentecillos desaparecieran, y hubo que consolidar los de la playa, que quedaban siempre cubiertos bajo las olas cuando el mar batía el litoral. Ya se comprenderá que tales huracanes, comparables con trombas, en que se mezclaban la lluvia y la nieve, causarían grandes destrozos en la meseta de la Gran Vista. Los que más padecieron fueron el molino y el corral. Los colonos tuvieron que hacer con frecuencia grandes reparaciones, sin las cuales se hubiera visto amenazada la existencia de las aves encerradas. En aquel tiempo tan malo, algunas parejas de jaguares y bandas de cuadrumanos se aventuraron hasta el límite de la meseta, y había que temer que los más audaces y robustos, impulsados por el hambre, llegasen a atravesar el arroyo que, por otra parte, cuando estaba helado, presentaba fácil acceso. Si así hubiera sucedido, las plantaciones y los animales domésticos hubieran sido destruidos infaliblemente, al no tener una vigilancia continua. Y con frecuencia hubo que hacer algunos disparos de armas de fuego para mantener a respetuosa distancia los peligrosos visitantes. Por consiguiente, no faltó que hacer en el invierno. Porque sin contar los cuidados del exterior, había siempre mil obras de mueblaje y decorado que acabar en el Palacio de Granito. Se hizo también en algunos días muy buena caza durante los grandes fríos en los vastos pantanos de los Tadornes. Gedeón Spilett y Harber, ayudados de Hub y Top, no perdían un tiro en medio de aquellas miriadas de patos, becasinas, cercetas y aves frías. El acceso a aquel territorio tan abundante en casa era fácil. Por otra parte, ya por el camino del puerto del globo, ya por el puente de la Merced, ya doblando las rocas de la punta del pecio, y los cazadores no se alejaban nunca del Palacio de Granito más de dos o tres millas. Así pasaron los cuatro meses de invierno, que fueron los verdaderamente rigurosos, es decir, junio, julio, agosto y septiembre. El Palacio de Granito no padeció mucho por efecto de las inclemencias del tiempo, y lo mismo sucedió en la dehesa que, menos expuesta que la meseta y cubierta en gran parte por el monte Franklin, no recibía directamente los golpes de viento, porque venían ya cortados por los bosques y las altas rocas del litoral. Así, los deterioros de la dehesa fueron poco importantes, y la mano activa y hábil de Ayrton bastó para repararlos rápidamente. Cuando en la segunda quincena de octubre volvió a pasar algunos días en la dehesa. Durante aquel invierno, no hubo ningún nuevo incidente inexplicable. Nada extraño sucedió, aunque Pencroff y Nath estaban en acecho de los sucesos más insignificantes que hubieran podido referirse a una causa misteriosa. Top y Hoop ya no andaban alrededor de la boca del pozo ni daban señal ninguna de inquietud. Parecía que la serie de incidentes sobrenaturales se había interrumpido, aunque con frecuencia se hablaba de ellos en las veladas del Palacio de Granito, y se ratificaba el acuerdo de registrar la isla hasta en sus rincones más ocultos y más difíciles de explorar. Pero un acontecimiento grave, cuyas consecuencias podían ser funestas, vino por el momento a distraer de sus proyectos a Cyrus Smith y a sus compañeros. Corría el mes de octubre, y la buena estación volvía a grandes pasos. La naturaleza se renovaba bajo los rayos del sol, y en medio del follaje persistente de las coníferas que formaban la linda del bosque aparecía ya el nuevo follaje de los almaces, de las vancias y de los deodares. El lector recordará que Gedeón Spilett y Harber habían tomado en diferentes ocasiones vistas fotográficas de la isla Lincoln. El 17 de aquel mes de octubre, a las tres de la tarde, Harber, seducido por la pureza del cielo, tuvo el pensamiento de reproducir toda la bahía de la unión que daba frente a la meseta de la Gran Vista, desde el cabo de Mandíbula hasta el cabo de la garra. El horizonte estaba despejado, y el mar, ondulado al impulso de una blanda brisa, presentaba la inmovilidad de las aguas de un lago, picadas acá y allá por chispas luminosas. El objetivo fue colocado en una de las ventanas del salón del Palacio de Granito. Por lo tanto, dominaba la playa y la bahía. Harber procedió como tenía costumbre, y, una vez obtenido el clise, fue a fijarlo mediante las sustancias que estaban depositadas en un aposento oscuro de la vivienda. Volviendo luego a la luz y examinando bien el clise, observó en él un punto casi imperceptible que manchaba el horizonte del mar. Trató de hacerle desaparecer por medio del lavado, pero, por más que hizo, no pudo conseguirlo. «Es un defecto del vidrio», pensó. Y entonces tuvo la curiosidad de examinar aquel defecto con una lente de bastante aumento, que destornilló de uno de los gemelos. Apenas la hubo examinado, dio un grito y estuvo a punto de dejar escapar de las manos el clise. Inmediatamente corrió a la habitación donde estaba Cyrus Smith, le alargó el clise y la lente, enseñándole la manchita. El ingeniero examinó aquel punto, y después, tomando su catalejo, se precipitó hacia la ventana. El anteojo, después de haber recorrido lentamente el horizonte, se detuvo sobre el punto sospechoso, y Cyrus Smith, bajándose, pronunció esta sola palabra. «¡Buque!». En efecto, había un buque a la vista de la isla Lincoln. Tercera parte. El secreto de la isla. Capítulo primero. Buque a la vista. Dos años y medio hacía que los náufragos del globo habían sido arrojados a la isla Lincoln. Y hasta entonces no habían podido establecer ninguna comunicación entre ellos y sus semejantes. Una vez, el periodista había intentado ponerse en relación con el mundo habitado, confiando a un ave la nota que contenía el secreto de su situación. Pero esta era una probabilidad con la cual no podía contarse seriamente. Sólo Ayrton, y en las circunstancias que ya se saben, se había reunido con los miembros de la pequeña colonia. Ahora bien, aquel mismo día diecisiete de octubre, otros hombres se presentaban a la vista de la isla, en aquel mar, hasta entonces desierto. No cabía duda alguna. Allí había un buque, pero, ¿pasaría de largo o se detendría? Antes de pocas horas los colonos iban a saber, seguramente, a qué atenerse. Cyrus Smith y Harbert llamaron inmediatamente a Gedeón Spilett, Pencroff y Naf al salón del Palacio de Granito y les pusieron al corriente de lo que pasaba. Pencroff, tomando el ojo, recorrió rápidamente el horizonte y se detuvo en el punto indicado, es decir, en el que había formado la mancha imperceptible en el cliché fotográfico. ¡Mil diablos! ¡Es un buque! Dijo con un acento que no denotaba un entusiasmo extraordinario. ¿Viene hacia aquí? Preguntó Gedeón Spilett. No puede asegurarse nada todavía, contestó Pencroff, porque sólo aparece en el horizonte su arboladura. No se ve más que una parte de su casco. ¿Qué haremos? Dijo el joven. Esperar, contestó Cyrus Smith. Y durante largo tiempo los colonos permanecieron en silencio, entregados a sus pensamientos y a todas las emociones. A todos los temores y esperanzas que podía originar en ellos este incidente, el más grave que había ocurrido desde su llegada a la isla Lincoln. Ciertamente no se hallaban los colonos en la situación de náufragos abandonados en un islote estéril, que disputan su miserable existencia a una naturaleza madrastra y se ven incesantemente devorados por el deseo de volver a ver las tierras habitadas. Pencroff y naaf, sobre todo, que se consideraban a la vez dichosos y ricos, no habrían dejado sin pensar la isla. Además, se habían acostumbrado a aquella vida nueva, en aquella posesión que su inteligencia, por decir así, había civilizado. Pero, en fin, aquel buque significaba noticias del continente y era quizá una parte de la patria que acudía a buscarlos. Venían seres semejantes a ellos, y era natural que sus corazones latieran. De vez en cuando, Pencroff volvía a tomar el anteojo y se apostaba a la ventana, examinando con muchísima atención el buque, que estaba a una distancia de veinte millas al este. Los colonos no tenían medio alguno de señalar su presencia. Una bandera no habría sido vista. La detonación de un arma de fuego no habría sido oída, y una hoguera no hubiera sido visible desde tan lejos. Sin embargo, era indudable que la isla dominada por el monte Franklin no había podido ocultarse a las miradas de los vigías del buque. Pero, ¿qué objeto podría inducirlo a acercarse a la costa? ¿La casualidad le llevaba hacia aquella parte del Pacífico, donde las cartas no señalaban tierra alguna, salvo la isla Tabor, que está fuera del rumbo ordinario de los buques que hacen la travesía de los archipiélagos polinesios de Nueva Zelanda y de la costa americana? A esta pregunta, que cada cual se hacía interiormente, contestó Harbert. ¿Será el Duncan? Se recordará que el Duncan era el yate de Lord Glenarvan, que había abandonado a Ayrton en el islote y que debía volver a recogerlo un día. El islote no estaba tan apartado de la isla Lincoln, que un buque que hiciese rumbo al uno no pudiera pasar a la vista de la otra. Sólo los separaba a una distancia de ciento cincuenta millas y setenta y cinco de latitud. Hay que avisar a Ayrton, dijo Gedeon Spilett, para que venga inmediatamente. Sólo él puede decirnos si ese buque es el Duncan. Tal fue también el parecer de todos, y el periodista, acercándose al aparato telegráfico que ponía en comunicación la dehesa con el Palacio de Granito, expidió el siguiente telegrama. Venga enseguida. Pocos instantes después resonó el timbre. Allá voy, contestó Ayrton. Los colonos, entre tanto, continuaron observando la nave. Si es el Duncan, dijo Carver, Ayrton le reconocerá enseguida, pues ha navegado a bordo durante algún tiempo, y si lo reconoce, añadió Pencroft, experimentará una terrible emoción. Sí, dijo Sir Smith. Pero ahora Ayrton es digno de subir a bordo del Duncan, y plegue al cielo que, en efecto, sea el yate de Lord Glenarvan, porque cualquier otro buque me parecería sospechoso. Estos mares son poco frecuentados y temo la visita de piratas malayos en nuestra isla. —¿La defenderíamos? —exclamó Carver. —Sin duda, hijo mío —repuso el ingeniero sonriéndose—, pero es preferible no tener que defenderla. —Una observación sencilla —dijo Gedeon Spilett—. La isla Lincoln es desconocida de los navegantes, pues no está indicada ni en las cartas más modernas. ¿No ve usted, Ciro, en esto, un motivo para que cualquier buque que inopinadamente se hallase a la vista de una nueva tierra tratase de visitarla en vez de huir de ella? —Cierto —repuso Pencroft. —Así lo creo yo también —añadió el ingeniero—, y puedo asegurar que es el deber de todo capitán de buque señalar y, por consiguiente, reconocer toda la tierra o isla no registrada, no catalogada todavía, en cuyo caso se encuentra Lincoln. —Pues bien —dijo Pencroft—. Admitamos que ese buque se acerca a tierra, que fondea a pocos cables de nuestra isla. ¿Qué haremos entonces? Esta pregunta, bruscamente hecha, quedó al principio sin respuesta, pero Ciro Smith, después de haber reflexionado, contestó con el tono tranquilo y reposado que le era habitual. Lo que haremos, amigos míos, lo que deberemos hacer es lo siguiente. Nos pondremos en comunicación con el buque. Tomaremos pasaje a bordo, dejaremos la isla, después de haber tomado posesión de ella en nombre de los estados de la Unión. Después volveremos aquí con todos los que quieran seguirnos para colonizarla definitivamente y dotar a la República Norteamericana de una estación tan útil en esta parte del Océano Pacífico. —¡Hurra! —exclamó Pencroft. —No es un pequeño regalo el que vamos a hacer a nuestro país. —La colonización está casi concluida. Se han dado nombres a todas las partes de la isla. Hay un puerto natural, una aguada, caminos, una línea telegráfica, un arsenal, una herrería. No falta más que inscribir la isla Lincoln en los mapas. —¡Mil diablos! —exclamó el marino. —Prefiero quedarme solo para guardarla. —A fe de Pencroft, no me la robarán como se roba un reloj de bolsillo de un tonto. Durante una hora fue imposible decir con certeza si el buque que los colonos habían visto iba o no rumbo a la isla Lincoln. Se había acercado, pero hacia dónde navegaba. Es lo que Pencroft no pudo reconocer. Sin embargo, como el viento soplaba del nordeste, era verosímil que el buque navegase a muras a estribor. Por lo demás, la brisa era buena para impulsarlo a tierra, y en aquella mar tranquila no podía temer acercarse a la isla, aunque no hubiera carta que determinase las diversas profundidades del agua. Hacia las cuatro, una hora después de haberlo llamado, llegó Ayrton al Palacio de Granito y entró en el salón. —Estoy a sus órdenes, señores. Cyrus Smith le tendió la mano como tenía costumbre y, llevándole a la ventana, le dijo. —Ayrton, le hemos llamado por motivo muy grave. Tenemos un buque a la vista de la isla. Ayrton se puso muy pálido y su vista se turbó un instante. Se asomó a la ventana, recorrió el horizonte, pero no vio nada. —Toma el catalejo —dijo Cyrus Smith— y mire bien, Ayrton, porque sería posible que este buque fuese el Duncan que viene a estos parajes para repatriarlo. —¿El Duncan? —murmuró Ayrton. —¡Ya! Esta última palabra se escapó como involuntariamente de los labios de Ayrton, que inclinó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Doce años de abandono en un islote desierto. ¿No le parecían quizá expiación suficiente? —¿El culpado arrepentido no se sentía aún perdonado a sus propios ojos, o a los de los demás? —No —dijo—. No, no puede ser el Duncan. —Mire usted, Ayrton —insistió el ingeniero—, porque importa que sepamos de antemano a qué atenernos. Ayrton tomó el catalejo y lo asestó en la dirección indicada. Durante algunos minutos observó el horizonte sin pestañear ni pronunciar una palabra. Después dijo. —En efecto. Es un buque. Pero no creo que sea el Duncan. —¿Por qué no lo cree? —preguntó Kedeon Spilett. —Porque el Duncan es un yate de vapor y no veo ninguna señal de humo. —Tal vez navegaba solo a vela —observó Pencroft. —El viento es bueno para el rumbo que parece llevar y debe tener interés en ahorrar su carbón hallándose tan lejos de tierra. —Es posible que tenga usted razón, señor Pencroft —respondió Ayrton—, y que el buque haya apagado sus fuegos. Dejémoslo llegar a la costa y pronto lo sabremos. —Dicho esto, Ayrton fue a sentarse a un extremo del salón y allí permaneció silencioso. Los colonos discutieron todavía acerca de la nave desconocida, pero sin que Ayrton tomase parte. Todos se hallaban entonces en una disposición de ánimo que no les permitía continuar sus tareas. Gedeon Spilett y Pencroft estaban singularmente nerviosos, yendo y viniendo sin poder estar quietos un minuto. Harber experimentaba gran curiosidad. Solo Knopf conservaba su calma habitual. ¿No era acaso su país donde estuviese su amo? En cuanto al ingeniero, estaba absorto en sus pensamientos y, en el fondo, más temía que deseaba la llegada del buque. Este, entre tanto, se había acercado un poco a la isla y con el auxilio del anteojo había sido posible distinguir que era un bergantín y no uno de esos praos malayos de que se sirven habitualmente los piratas del Pacífico. Era de suponer que no se justificarían los temores del ingeniero y que la presencia de aquel buque en las aguas de la isla Lincoln no constituía un peligro. Pencroft, después de un examen minucioso, creyó poder afirmar que aquel buque estaba aparejado como un brick que corría oblicuamente a la costa con amuras a estribor, con sus velas bajas, gabias y juanetes. Ayrton confirmó esta observación. Pero si continuaba en este rumbo, debía desaparecer pronto detrás de la punta del Cabo de la Garra, porque marchaba hacia el sudoeste y, para observarlo, sería entonces necesario situarse en las alturas de la bahía de Washington, cerca del Puerto del Globo. Circunstancia desagradable porque eran ya las cinco de la tarde y el crepúsculo no tardaría en dificultar toda observación. —¿Qué haremos si llega la noche? —preguntó Gedeón Spilett. —¿Encenderemos fuego para señalar nuestra presencia en la costa? La cuestión era grave y, a pesar de los presentimientos del ingeniero, se resolvió afirmativamente. Durante la noche el buque podía desaparecer, alejarse para siempre. Si desaparecía, ¿cuándo volvería otro a las aguas de la isla Lincoln? ¿Quién podía prever lo que reservaba el futuro a los colonos? —Sí —dijo el periodista—. Debemos dar a entender a ese buque, cualquiera que sea, que la isla está habitada. Perder esta ocasión que se nos ofrece sería causarnos un remordimiento para lo futuro. Se decidió, por lo tanto, que Nav y el marino irían al puerto del globo y, cuando llegara la noche, encenderían una hoguera, cuyo resplandor debería atraer necesariamente la atención de la tripulación del Brick. Pero, en el momento en que Nav y el marino se preparaban a salir del Palacio de Granito, el buque cambió su marcha y se dirigió francamente hacia la isla, haciendo rumbo a la Bahía de la Unión. Aquel Brick andaba mucho, pues se acercó rápidamente. Nav y Pencroff suspendieron entonces su marcha y el ingeniero puso el anteojo en manos de Ayrton para que pudiese observar si aquel buque era o no el Duncan. El yate escocés estaba también aparejado como Brick. La cuestión era saber si se levantaba una chimenea entre los dos palos del buque que ya no estaba más que a una distancia de diez millas. El horizonte era todavía muy claro. La comprobación estuvo pronto hecha y Ayrton bajó el anteojo. No es el Duncan. No podía serlo. Pencroff observó de nuevo el buque con el anteojo y reconoció que era un Brick de trescientas a cuatrocientas toneladas, muy bonito, audazmente arbolado, admirablemente formado para la marcha y que debía ser un rápido nadador. Pero, ¿a qué nación pertenecía? Era difícil decirlo. Y sin embargo, añadió el marino, un pabellón flota en su cangreja, pero no puedo distinguir sus colores. Antes de media hora sabremos a qué atenernos sobre este punto, dijo el periodista. Además, es evidente que el capitán de ese buque tiene intención de fondear junto a tierra y, por consiguiente, si no es hoy, mañana sabremos más. No importa, dijo Pencroff. Vale más saber con quién tiene uno que vérselas. Y no me disgustaría reconocer los colores de su pabellón. Hablando así, no dejaba de mirar con el anteojo. El día comenzaba a declinar y con el día caía también el viento del mar. El pabellón del Brick, menos tendido, se enredaba entre las drizas y era cada vez más difícil observarlo. No es un pabellón norteamericano, decía de cuando en cuando Pencroff. Ni inglés. Porque el color rojo se vería fácilmente. Ni trae los colores franceses ni alemanes. Ni el pabellón blanco de Rusia. Ni el amarillo de España. Parece un color uniforme. Veamos. En estos mares, ¿qué se encuentra más comúnmente? ¿El pabellón chileno? Pero ese pabellón es tricolor. El brasileño es verde. El japonés es negro y amarillo. Mientras que este... En aquel momento, una ráfaga de brisa extendió el pabellón desconocido. Ayrton tomó el anteojo que le dejó el marino, lo llevó a sus ojos y con voz sorda exclamó. El pabellón negro. En efecto, un trapo oscuro se desarrollaba en la cangreja del Brick y mostraba que podía tenerse al buque por sospechoso. ¿Tenía, pues, razón el ingeniero en sus presentimientos? ¿Era un buque de piratas? ¿Recorría los mares bajos del Pacífico en competencia con los praos malayos que los infestan todavía? ¿Qué iba a buscar en las playas de la isla Lincoln? ¿La tomaba como una tierra desconocida e ignorada a propósito para ocultar los cargamentos robados? ¿Iba a pedir a sus costas un puerto de refugio para los meses de invierno? ¿La honrada posesión de los colonos estaba destinada a transformarse en un asilo infame, una especie de capital de la piratería del Pacífico? Todas estas ideas se presentaban instintivamente al ánimo de los colonos. Por lo demás, no había ninguna duda acerca de la significación que se debía dar al calor del pabellón enarbolado. Era, indudablemente, el de los piratas. Era el que hubiese llevado el Duncan si los presidiarios hubiesen logrado realizar sus criminales proyectos. No perdieron tiempo discutiendo. «Amigos míos», dijo Cyrus Smith, «quizá ese buque no quiere más que observar el litoral de la isla. Quizá su tripulación no desembarque. Esta es una probabilidad que tenemos en favor nuestro. De todos modos, debemos hacer todo lo posible para ocultar nuestra presencia en la isla». El molino establecido en la meseta de la Gran Vista se distingue desde lejos muy fácilmente. Ayrton y Knopf irán enseguida a quitar las aspas. «Disimularemos igualmente con un ramaje más espeso las ventanas del Palacio de Granito, y se apagará el fuego en todas partes para que nada anuncie la presencia del hombre en esta isla». «¿Y nuestra embarcación?», dijo Harbert. «Oh», dijo Pencroff, «está bien abrigada en el puerto del Globo, y desafío a esa canalla a que la encuentre». Las órdenes del ingeniero fueron ejecutadas inmediatamente. Knopf y Ayrton subieron a la meseta y adoptaron las medidas necesarias para ocultar todo indicio de habitación. Mientras se ocupaban en esta tarea, sus compañeros fueron a los linderos del Bosque del Jacamar y volvieron con gran cantidad de ramas y vejucos que debían, a cierta distancia, figurar un ramaje natural y velar bastante bien las aberturas del muro granítico. Al mismo tiempo, se dispusieron las municiones y las armas para poder utilizarlas en el primer instante, en caso de una agresión repentina. «Cuando estuvieron tomadas estas precauciones», dijo Ciro Smith con voz conmovida. «Amigos míos, si esos miserables quieren apoderarse de la isla Lincoln, la defenderemos, ¿no es verdad?». «Sí, Ciro», contestó el periodista. «Y si es preciso, moriremos todos por defenderla». El ingeniero tendió la mano a sus compañeros que la estrecharon con efusión. Sólo Ayrton permaneció en su rincón sin unirse a los colonos. Tal vez, como antiguo presidiario, se sentía indigno de unirse a ellos. Ciro Smith comprendió lo que pasaba en el ánimo de Ayrton y dirigiéndose a él, le preguntó. «¿Y qué hará usted, amigo mío?». «Mi deber», contestó Ayrton. Después, se acercó a la ventana mirando a través del follaje. Eran las siete y media. Hacía veinte minutos que el sol había desaparecido detrás del Palacio de Granito, y, por consecuencia, el horizonte del este se iba oscureciendo poco a poco. Entretanto, el brick avanzaba hacia la Bahía de la Unión. Ya no estaba más que a ocho millas y precisamente en frente de la meseta de la Gran Vista, porque, después de haber virado a la altura del Cabo de la Garra, había subido bastante hacia el norte, ayudado por la corriente del flujo. Podía decirse ya que, a aquella distancia, había entrado en la vasta bahía, porque una línea recta tirada desde el Cabo de la Garra al Cabo Mandíbula habría quedado al oeste del buque sobre su costado de estribor. ¿Iba a penetrar el brick en la bahía? Esta era la primera cuestión. ¿Una vez en la bahía, echaría el ancla? Esta era la segunda. ¿Se contentaría con observar el litoral haciéndose de nuevo a la mar sin desembarcar la tripulación? Esto es lo que antes de una hora iba a saberse. Los colonos no tenían que hacer más que esperar. Cyrus Smith no había visto sin profunda ansiedad al buque sospechoso enarborar el pabellón negro. ¿No era una amenaza directa contra la obra que sus compañeros y él habían realizado? Los piratas, porque no podía dudarse que lo fuesen, habían frecuentado en otro tiempo la isla puesto que al llegar a ella habían izado sus colores. ¿Habían desembarcado anteriormente en ella, lo cual explicaría ciertas particularidades inexplicables hasta entonces? ¿Existía en las partes no exploradas de la isla algún cómplice dispuesto a entrar en comunicación con ellos? A todas estas preguntas que Cyrus Smith se hacía, no había que responder. Pero comprendía que la situación de la colonia estaba gravísimamente comprometida por la llegada de aquel bridge. Sin embargo, sus compañeros y él estaban decididos a resistir hasta el final. ¿Aquellos piratas eran más y estaban mejor armados que los colonos? Este era un punto muy importante que había que averiguar. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos? Era de noche. La luna nueva había desaparecido con la irradiación solar y una profunda oscuridad envolvió el mar y la isla. Las densas nubes amontonadas en el horizonte no dejaban filtrar ningún resplandor y el viento había caído completamente con el crepúsculo. No se movía una hoja en los árboles, ni murmuraba una ola sobre la playa. No se veía nada del buque. Todos sus fuegos estaban apagados u ocultos y, si se encontraba todavía a la vista de la isla, no se podía saber el sitio que ocupaba. «¿Quién sabe?» Dijo entonces Pencroff. «Quizá este condenado buque se echa a la mar durante la noche y no lo encontraremos cuando amanezca». Como respuesta a la observación del marino, se vio a lo lejos un vivo resplandor y poco tiempo después resonó un cañonazo. El buque estaba allí y tenía piezas de artillería a bordo. Seis segundos habían transcurrido entre el fogonazo y el ruido. El brick estaba como a milla y media de la costa. Al mismo tiempo se oyó un ruido de cadenas que rechinaban a través de los escobones. El buque acababa de fondear a la vista del Palacio de Granito.